que ya estamos en vivo, dice, dice, a ver, a ver, ahí se ve, hola, hola, si ve, vamos a ver, aquí la camarita, porque hoy no se acomoda tú, a ver, porque no se centra, y yo, yo también quiero salir, sí, ya sé, estoy acomodando, ahí está, pos, pos, a ver, hola, buenas tardes a todos, dice Gaby, hoy llegué primero, saludos a todos, Gaby, Silvia Mondina, Alicia Lorenzana, Leticia Zamora, María del Socorro, Josafat, Óscar Osvaldo, buenos días, ya empieza, aquí estamos, Óscar, ya estamos empezando, qué guapas, gracias, hoy me desperdí temprano para pintarme el ojo, de verdad, soy medio torpecita para pero irá, qué bonita se ve la nena, me inspiró una amiga, por si quieren seguir en su Instagram, qué tal el tema, dice, este, dice María del Socorro, estoy esperando el tema, está bien buenísimo, bien buenísimo, la neta del planeta, saludos Diana, Marcela, brazos, sí, denle like, dice Silvia, tienen toda la razón, aquí ya van subiendo los ojitos, y solo hay nueve likes, qué tal los rizos, Silvia, rizos definidos, Silvia, hoy hasta, hoy le cambié el look y le eché copete y todo aquí, con fin, el copete, qué bien, este, quién tenemos por aquí, María del Socorro, cada día más guapa, dice, ay, muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, pues bien, aquí iniciando, unos minutitos después de la hora, este, aquí hubo un pequeño percance, percance, con nuestro can, este, estuvo lloviendo mucho y viene y nos dejó un recordito aquí al estudio, entonces estamos en la limpiación y en el acomodo de la entrada de agua, hoy, ayer llovió bastante interesante, mucha agua, en cosas de unos minutos, con este, esta tormenta eléctrica, bien divertido, como suele llover aquí en nuestra tierra, en Guadalajara, eso de que saquen las lanchas, porque la cosa se pone interesante, saque el cochón, sí, 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 hay que sacar aquí la barra para el slide, miren, hoy estoy estrenando lente, coven, coven, aquí en la estrenación del lente hermoso, me los regaló Laura Mesa, que se vino desde Yuma a traérmelos, ¿cómo ves? Están chulas, vino y me regaló estos hermosos lentes, mira, qué bien, así que hoy estamos estrenando lente, para que no, ay, pues no se ve, hoy sí se ve, de todas formas, al ratito me los quito por esto del brillo, y sí, si alcanzo, pues a ver por aquí, muchísimas gracias, así que si a alguien se le antoja que le hagan un servicio de lentes y de medición de ojitos y demás, los invitamos con nuestra amiga Laura Mesa, en Yuma, Arizona, pues no está aquí a la vuelta, ¿verdad? Pero si andas por allá cerca, pues, allá acércate con ella, dice que en Puerto Rico y de Ríos, están bajo el agua, ay, mija, pues es, es isla, y si no te sube la marea, te sube la lluvia. Y sí. Y sí, pues, saludos, Ivette. Saluditos. Bien, oigan, tenemos un súper, súper tema. Wow. Katy, ¿nos puedes mientras, antes de empezar el tema? Porque yo sé que ya están ansiosos, pero la vamos a hacer. La vamos a hacer de suspenso. Oye, ¿cómo vamos con el grupo de camino a la primavera? Vamos muy bien, fíjate, hoy estamos trabajando, pues este mes de agosto estamos trabajando los valores para quienes no conocen cómo estamos trabajando ahorita, y, deja, reviso, el valor del día de hoy es la compasión. Oh, sí, vi un mensaje tan lindo de alguien que escribió ahí sobre la compasión. Híjole, es que a mí me encanta leerlos porque voy viendo sus reflexiones y cómo van aprendiendo también ustedes y compartiendo lo que pasa y lo que sienten. De repente dices, ay, pues, ¿cómo no los pusimos a hacer actividades? Pues ya, se acabó el grupo. Es diferente. No, pero este hacer ahora va hacia adentro y en este hacer interior, esta reflexión interior, me he dado cuenta de cómo han estado hablando sobre los valores y los valores que les han movido el corazón. Y otros que dicen y confiesan con mucha tristeza, ay, ese todavía no lo practico, todavía o me sale más o menos. Ese me hace falta. Sí, entonces estamos muy contentos por cómo ustedes también van creciendo junto con nosotros en este camino a la plenitud. Mira, te voy a poner, si tú no sabes de qué estamos hablando, aquí en el chat, ponemos ahí, este es el enlace directo en el chat para que entres y solicites entrar al grupo Camino a la plenitud en Facebook. Es un grupo privado en el que este mes estamos trabajando los valores y el mes pasado estuvimos trabajando la autoestima. Y el próximo mes, Katy, el próximo mes, el mes de septiembre, vamos a trabajar la sexualidad. No vamos a trabajar sobre, no te voy a enseñar técnicas prácticas, este, ni nada. No va a haber práctica. No, no grupal, gracias. No, va a ser algo individual. Ah, bueno. Lo que vamos a trabajar más que nada para que se vayan preparando tanto los miembros que están en el grupo como los que van a llegar al grupo. Vamos a trabajar la sexualidad, pero no de una manera, este, morbosa, ¿sí? No vamos a tocar temas tabú ni nada. Vamos a hablar sobre una sexualidad responsable. ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad? ¿Qué pensamientos bloquean, interfieren con nuestra expresión de la sexualidad en nuestro vestir, en nuestro actuar, en nuestro pensar? ¿Y cómo podemos expresarnos de manera sana y llevar una sexualidad responsable? Tanto para los que tienen o no pareja y los que van a buscar una pareja en el futuro. Y para que las parejas que son sexualmente activas tengan una buena comunicación y reconozcan qué me gusta, qué no me gusta, qué tolero, qué no tolero. Cosas que se deberían estar enseñando en años previos, cuando te vas a juntar con una persona, cuando vas a hacer un camino de pareja, pero que por alguna razón no se habla. Es que como no se habla la cosa, la sexualidad a nivel personal, menos en pareja, qué vergüenza. Bloqueo total. Sí, el otro día estaba leyendo una persona que vino a preguntarme sobre las terapias y todo. Me dice que estaba teniendo problemas en el ámbito sexual porque su pareja ya no quiere tener relaciones con ella, que ya ni la volteé a ver. Y le pregunté, ¿y le has hablado de tu molestia a tu marido? Me dice, no, ¿cómo voy a hablar de esto con mi marido? Pues entonces, ¿con quién? ¿Entonces con quién? ¿Qué quieres que yo haga? Y habla tu marido. Oiga, señor. Oiga, señor. Fíjese que estoy hablando con su esposa. Y me viene con una queja. No, o sea, y es estas trabas que nos ponemos nosotros mismos para no hablar del tema. Y es un tema que aunque no quieras hablarlo, lo vives. Porque todos somos seres. Sexuados. No puedes escaparte. Y que manifestar la sexualidad no es algo que tenga que ser solo en el coito. Tenemos diversas formas de manifestar nuestra sexualidad y nuestra sensualidad. Y por eso quisimos tomar el tema hoy a mediados de este mes para que te vayas preparando para septiembre. ¿Por qué? Porque si yo llego el primero de septiembre. Vuelvas tardes, vamos a hablar de sexualidad. Me abandonan el grupo como cucarachas en luz. Corren. Como que levantas la piedra y corren los bichos. Váyanse preparando mentalmente qué es lo que vamos a trabajar. Pero nuevamente, si tú lo que crees que vamos a trabajar es, ay, van a hablar de prácticas sexuales. No, no vamos a hablar de eso. A menos que tú lo pidas, claro. O sea, a menos que tú me digas, oye, Katy, ¿podemos hablar de esto? Órale. Pero no vamos a tocar esa parte práctica del tema. Vamos a hablar del rollo emocional, este, espiritual que conlleva la sexualidad. No hacia, ¿a qué dice Dios sobre la sexualidad? Sino como el espíritu, o sea, el alma de los sublimes. Los sublimes. De la sexualidad. Del ejercicio de la sexualidad. Y que como cuando con una persona compartes esa sublimidad, wow, es realmente algo extraordinario. Y lo difícil que es a veces conquistar esa intimidad, que no tiene que ver. Sexualidad e intimidad son cosas muy diferentes. Puedes tener sexo sin intimidad e intimidad sin sexo. Esta es otra cosa. Pero qué hermoso que las dos se unan. Una sexualidad íntima, una intimidad sexual. Eso realmente es muy profundo, profundo y toca al nivel espiritual, no religioso. Volvemos, nos vamos quitando esas telarañas. ¿Por qué? Pues porque el judío también tiene sexualidad y una espiritualidad. El cristiano evangélico también y el cristiano católico también. Y el ateo también. Entonces estamos hablando de algo que nos toca a todos como raza humana y que siendo personas. Seres vivos como seres vivos, como la cadena de la creación, el top de la creación, pues tenemos alma, tenemos espíritu y también esa entidad o esa parte nuestra, esa dimensión del ser humano llamada espíritu y llamada alma. También se ve afectada, positiva o negativamente en el ejercicio sano o insano y de la sexualidad. Entonces todo eso es lo que queremos tratar y trabajar con todo el amor, la delicadeza y ternura que requiere este tema durante el mes de septiembre. Y por eso lo estoy preparando desde ahorita. Váyanse mentalizando. Váyanse preparando. Si tienen preguntas, me pueden mandar mensaje por medio del grupo, me pueden preguntar y podemos hacer así un como un día de buzón de preguntas anónimas, que eso lo hacíamos nosotros en la secundaria, en la prepa, que en la clase de salud integral, todos ponían así sus preguntas sobre algún tema que era delicado para platicar. Y un día la maestra anónimamente sacaba las preguntas y daba respuestas a todos parejo. Así que si gustan, podemos hacer una dinámica de esas. No vamos a balconear a nadie. Pero podemos también empezar o hacer una dinámica como esas durante el mes. Igual me pueden preguntar, me pueden avisar ahí en el grupo. Y pues eso. Ok. Espérame. Un recadín aquí. Perfecto. Bien, pues vamos hacia el tema porque la verdad estaría padre, dice Angélica Zaragoza. Muchas gracias, dice Lisbeth. Estoy hermosa. Ay, qué linda marca. Mira, mi lucita. Les presumo hoy, ya saben que me encantan los accesorios. Nuevamente, este es un accesorio hecho a mano por nuestros artesanos de Tepic. Estas cosas ustedes saben que me encantan. Luego les ando modelando. Mira esta belleza. Es que este está hasta en tercera dimensión, así en relieve. Lo levanto para que veas qué cosa más hermosa. Mira, mira, ¿no te parece encantador? Es un girasol azul aqua. Es mi color preferido. Pero de favorito de favoritos, el color turquesa, el color aqua. No sé cómo lo conozcas tú. Pero a mí me encanta y este accesorio es una hermosa flor. No necesita nada más. Y luego me andan preguntando. Ay, ¿qué más? ¿Qué? Ya por ahí Miria dice. Ay, ya veo que te encanta andar toda, este, ajuareada y colgada. Todo con el tecuelgas. Pues sí, pues, ahora les vengo a presumir esta hermosa, es una simple flor, pero vienes qué cosa más maravillosa. Si vienes por acá a Tepic, a Porto Vallarta, apoya a nuestros artesanos comprando sus artesanías. No les regates. Es, ellos de eso viven y de eso comen y la verdad es que luego se los llevan los gringos a Estados Unidos y los venden cinco o seis veces más caro y este, y el artesano que se quema las pestañas, se pincha los ojitos con las agujas. Realmente andarles regateando, pues no, pero que ojalá que tengas oportunidad. Y no solamente aquí en México, sabemos que las artesanías en el mundo entero deben de valorarse. Así que no le regates nunca a una persona, a un artesano local, paga su trabajo, paga, este, su entrega. Y realmente este tipo de cosas vienen siendo ya luego como reiriquias porque ya todo es armado, todo es fabricado y el trabajo manual tiene que, pues, debidamente recompensarse. Y mira también este bello anillo, es un anillito chiquito también de chaquiritas, precioso. Así que bueno, hoy ando color aqua, muchísimas gracias para todos los que luego dicen, ay, a ver, ¿cómo se te ve el collar? Le queremos dar las gracias a nuestro querido Aurelio Cardoza por su superchat. Muchísimas gracias por regalarnos este superchat. Bien, dice, saludos hasta Colombia a Marta Helao. ¡Ya llegó Dirma! ¡Hola, Dirma! Este, Angélica Sarajosa dice que está bien padre. A ver, paréntesis, si ven como que se vuelve a trabar o no se escucha, nos avisan, por favor, porque están, aquí se ve medio trabado a veces. Se ve así como que, como botizado, yo estoy viendo acá la pantalla abajo de la transmisión y de repente sí se ve extraño. Si se ve raro, avísennos, por favor, para ver si es el internet o qué sería. O si se escucha raro, para mover el micrófono y todo. Bien, este, ¿qué dice? ¡Qué hermoso color de sombras! ¡Pega con tu blusa! Gracias, patrocinando por Bisú. Bisú. Patrocínanos, Bisú. Patrocínanos, nos gusta Bisú. Gracias, Dirma. Gracias, muchas gracias. Bien, bueno, pues miren, tenemos este tema trastornos sexuales. Bienvenidas al chisme. Con mucho cariño también. Y queremos diseñar un descargable preparando este tema y lo que viene para septiembre, en las próximas semanas los vamos a tener listos y descargables en nuestra tienda de Podia. Agapeconsultoria.podia.com, ahí vamos a tener como descargable el material sobre sexualidad que vamos a compartir contigo como material de apoyo durante esta sesión y el mes de septiembre que vamos a tratar en el grupo La Sexualidad. Entonces, pues bueno, mi querida Cati, platícanos, ¿qué son los trastornos sexuales? Los trastornos sexuales son cualquier disfunción o enfermedad de la respuesta sexual. Es cualquier problema que se produzca en alguna de las etapas de respuesta placentera del COIT. ¿Sí? Es deseo, excitación, orgasmo, resolución. Así es que son las cuatro fases de una relación sexual. Va de nuevo, despacito. Es deseo, excitación, orgasmo y resolución. Son cuatro fases en las que la persona, la pareja, para obtener la satisfacción sexual, pues empieza con la parte del deseo. Pues quieres, no, pues que sí. Queremos, pues como que sí. Por eso tan difícil cuando por ahí uno está dormido a las cuatro de la mañana y nomás sientes como que la rimón del camarón. Y dices tú, Dios mío, ¿qué es eso? Pues cuál deseo, ¿no? O sea, ¿cómo llego ya al orgasmo si así como que estaba yo dormido soñando en la playa, no? Y de repente, cataplum, ya, no, pues no. Entonces, deseo, excitación, que se va subiendo, digamos esta parte que le llaman el foreplay, el coqueteo, los tocamientos, que incitan la lubricación en la mujer y también hay lubricación y erección en el pene del hombre para llegar a la siguiente fase, una gran excitación y que los dos puedan llegar a la fase primordial, deseable y anhelada del orgasmo. Y posterior a este, la resolución que es cuando todos los niveles, este, tanto de endorfinas, circulación de sangre y todas estas hormonas bajan nuevamente al nivel usual, normal. Hay otras que suben, como por ejemplo la prolactina y la serotonina, que son las que suben en esta fase de resolución y que son las que ayudan al apego de la pareja. Entonces, este juego químico y biológico en la pareja es muy, muy importante esta dinámica que, idealmente, se llegue a todas las fases. Muchas veces, precisamente por no comprender que una relación sexual tiene todas estas fases, no tenemos un buen y sano ejercicio de la sexualidad. Y alguien termina insatisfecho o terminan enojados o terminan peleados. Y luego no saben ni por qué. Ni saben por qué. Normalmente, cuando algún problema emocional o psicológico sucede, la primera área que se daña es la relación sexual o de relación social o afectiva. Todo esto es lo primero que termina dañado, ¿sí? Y las disfunciones sexuales es cualquier problema que interfiera en estas cuatro fases de la respuesta sexual y que cause que uno o ambos partícipes de la relación no llegue a tener la satisfacción completa. Así es. El problema viene siendo esta falta de comunicación en la pareja en la que no se puede tener tampoco llegar a una suficiente excitación o para poder tener el coito siquiera. Y es por eso que a veces muchas mujeres, como no logran tener la fase de excitación, no hay suficiente lubricación, y por lo mismo son coitos dolorosos. Entonces, muchas mujeres aprenden que si la relación es dolorosa, mejor no la quieren. ¿Verdad? Vamos a pedir, por favor, allá a los de backstage, porque hoy nuestros pericos están muy contentos. La jungla está feliz. Y este, hoy nada más que fíjense. ¿Viste? Bien. Entonces, los periquitos la vez pasada nos asustaron. Sí, es que aparte quedó abierto el barandal y hay alguien que están platicando y ellos platican también. Bien, bueno, entonces, estamos un poquito distraídos con esto, pero bueno, eso está. Entonces, estas disfunciones es cuando en alguna de estas fases muy importantes de la interacción sexual tenemos, digamos, estos cortocircuitos y muchas veces son anatómicos, otras veces son relacionales, otras veces son de conducta y otras son de salud. Y eso es lo que queremos hoy explicar. ¿En qué consisten estos trastornos? Volvemos. Son las disfunciones sexuales en la respuesta sexual, una disfunción. Entonces, es cualquier problema que se produce en alguna de estas etapas. Volvemos. Deseo, excitación, orgasmo y resolución. Bien. Mi querida Katy, platícanos. La cualidad especial de estas disfunciones es que son persistentes, recurrentes e involuntarias. Sí, son cosas que no puedes controlar por más que te enfoques a tratarlo. No lo planeas. Orgánicamente no se planea, es algo que sucede en el momento. Y tiene muchos orígenes orgánicas, que es, pues, tu producción hormonal, tu edad, si estás en la etapa de la menopausia, estás en un embarazo, estás lactando, tienes alguna enfermedad del sistema circulatorio, sistema respiratorio. También tiene que ver con estas disfunciones sexuales. El estrés. Si te tomas un antibiótico y te hace daño. Sí, también. También. Como efecto secundario de medicamentos. Sí. Es muy común. Este, por. Los antidepresivos también. Antidepresivos, ansiolíticos, este, antipsicóticos, tienen como efecto secundario. Si lees todas las letras chiquitas, vienen efectos en tu respuesta sexual. Estrés, depresión, ansiedad, alguna enfermedad mental un poco más fuerte. Por situaciones de la relación de pareja que no se llevan bien, ya no se quieren, no se atraen físicamente o hay algún problema, una discusión en la pareja, este, puede ser también por algún trauma en el área sexual, algún abuso, alguna relación, este, con una mala experiencia. A veces una violación en la infancia o en la adolescencia que afecta las relaciones posteriores ya en el matrimonio y después de muchos años, si es que esto no se ha solucionado. Fíjate lo importante que es hablar de este tema y cómo, nuevamente, una clave para detectar que esto es un problema, un trastorno, es que es persistente, es decir, que ocurre no una vez, pues una vez puedes ir, ay, pues mira, es que hoy sí, pues no, no logramos el orgasmo. No, no te preocupes, la próxima, ¿no? Pero la que sigue y luego otra vez y así tenemos seis meses y nomás no lo logramos, ya tenemos un problema. Es persistente, es recurrente e involuntario. No sé por qué, qué está pasando. Bueno, diabéticos, hipertensos, ansiosas, personas ansiosas, ya estamos hablando de que tal vez la disfunción sexual nos habla de otro problema que no hemos atendido antes. Entonces, a veces las parejas no lo hablan, se avergüenzan del tema porque nos han enseñado que la respuesta sexual debe ser suficiente, debe ser siempre efectiva y que somos calificados como buenos o malos amantes, buenos o malas personas si llegamos al orgasmo, si hacemos cada vez más ruido como las películas pornográficas o si te avientas del bongi y caes y te ensartas directamente, pues no, tampoco. Entonces, ¿cuántas de estas cosas y expectativas falsas tenemos sobre la sexualidad? Todo esto también afecta, es involuntario. A veces también las personas, los masturbadores compulsivos, pues luego no pueden tener relaciones sexuales sanas y normales porque ya han entrenado su cuerpo y su respuesta sexual de una manera pues equivocada o insana. Por aquí nos están pidiendo información sobre las terapias. Quiero hacer este... Ojalá les pongo aquí el hermoso cartelito. Mira, aquí puedes encontrar la información. ¿Puedes mandarnos WhatsApp a este número? De lunes a viernes, por favor. Ahorita no están trabajando. Sí, luego se enojan porque es que yo estoy hablando hasta el domingo. No, mi hija, pues no. A este WhatsApp mandas preguntar por la información, te van a mandar el cuestionario para resolverlo, para registrar tus datos. Más que nada el cuestionario es para registrar tus datos, tener un contacto al cual llamar y pues platicarte sobre pues cuáles son los costos y pasarte los pasos a seguir para poder obtener tu terapia. Porque el problema luego es que no podemos atender a tantas personas a un mismo tiempo y necesitamos ponernos de acuerdo contigo en tus horarios, en los horarios disponibles de nuestras terapeutas para poder atenderte de la mejor manera. Entonces, te pedimos que envíes ese mensajito por WhatsApp, no por llamada, desde cualquier parte del mundo al más 52-33-10-25-75-22. Ya lo viste aquí en el cartel, para quienes nos van a ver en diferido, ponle pausa al video, ahí lo ves de nuevo y te lo digo nuevamente aquí. Y ahí le mandas un mensaje WhatsAppeado a nuestra secretaria Karina y le pides el cuestionario electrónico y más información. Ya están transmitiendo, mi querido Osvaldo, aquí estamos. Aquí estamos. En vivo y en directo. Alexander Garzo dice, la charla es solo para mujeres. No, no, no es. ¿Por qué? ¿Qué crees? La mayoría de las disfunciones sexuales están en los hombres. Y no lo hablan ni lo dicen porque les da vergüenza. Y no lo hablan. Vamos a platicar de todo esto. Primero, antes de empezar sobre, vamos a llegar ahorita a cuáles son, Pero quiero platicarte de que tal vez, y es muy frecuente, que por perjuicios sociales, culturales, religiosos, emocionales, aprendizajes, fallas de la vulnerabilidad individual, desinformación, Muchos de estas disfunciones sexuales no solo son enmascaradas, sino que son prolongadas y no se llegan a tratar. La mayoría de estas disfunciones se pueden tratar en terapia o con una comunicación en pareja. Pero si no se habla y te quedas tú con tus prejuicios, vas a seguir teniendo esta disfunción que vas a prolongar a lo largo de tu vida. Y ya cuando te enteres, ah, caray, lo pude haber arreglado, puede que sea muy caro. Así que te invito a todos los varones que nos están viendo que digan, ay, no, esta es charla de mujeres. No, no es. Vamos a platicar de todo. Aparte, pues seguramente también necesitas comprender a tu mujer. Si es que el problema no lo tienes tú, pues necesitas comprender. Si el problema es que esta es charla de mujeres, de hecho, te interesa. Sí, saber. Para que cuando alguna futura novia o pareja diga, sabes que tengo este problema, tú sepas a qué se refiere. Es muy importante que los hombres también sepan de qué necesitan las mujeres y las mujeres, qué necesitan los hombres. No podemos estarnos segmentando, es dos mil veinte. Ya, ya, ya. La abuelita ya pasó. Y de hecho, mira, yo tenía una abuelita bien buenísima onda, o sea. Es dos mil veinte, compa. Y en mil novecientos veinte nació mi abuela. Entonces, sí, definitivo que en esto no es. Tenemos que ser una generación que no se quede con el tabú, que no se quede solo en la información, sino que aterricemos a la formación. Allá afuera hay muchos libros, allá afuera hay muchas voces hablando del sexo, pero cuántos hablan realmente de la vivencia, de la experiencia sana de la sexualidad. Es lo que queremos hacer ahora nosotros, que tengamos estas pláticas abiertas, sanas, debidamente orientadas, para que no seamos una voz más, sino que tengamos la apreciación de la sexualidad como una parte integral de la persona. Yo es lo que a veces les digo, yo me acuerdo que cuando estaban mis hijos en el kinder, José principalmente, estoy hablando, mi pequeño tiene veinte años. Veinte. El pequeño de una chica. Mi pequeño. Y entró al kinder de dos años y piquito porque él ya quería ir a la escuela. Entonces, ¿qué te hablo? De hace unos dieciocho, diecinueve años, estoy hablando, en el que nos juntamos en una ocasión las mamás del kinder. Y estábamos en un desayunito, dejamos a los niños y nos íbamos a desayunar y a platicar las mamás, pues, para compartir y conocernos. Me acuerdo en esa ocasión que no sé por qué empezaron todas las compañeras a hablar bien morbosamente de la sexualidad. Y entonces, en tono de burla, en tono de doble escándalo. Porque así estamos acostumbrados a hablar de la sexualidad en un tono de morbo, en un tono de burla o en un tono sarcástico, menos en un tono realmente profundo y de cómo la sexualidad mal llevada lastima. Y cuando yo hice por allí un comentario, le dije, es que cómo es posible que hables de tu oreja, de tu nariz, de tu mano y no de tu vagina o de tu pene con el nombre que se les tiene que poner. O sea, es la muñequita, es el chocho, es la galletita, el pajarito, el pipí. Y dices tú, ¿por qué le pones apodos? ¿Por qué no le pones un apodo a la oreja, al ojo, a la ceja, al dedo? O sea, es una parte de tu cuerpo que escondes, te avergüenzas y minimizas. Y si ese es el esquema en el que trabajamos la sexualidad, no solamente en la palabra y en la expresión de la parte genital, como le hablas y como le tratas, así es como vives tu sexualidad, con tabú, con sobrenombres, con sarcasmo, con burla o con morbo, exactamente. Y creo que es momento de que seamos seres integrales, que atienden su mente, su cuerpo, su espíritu y su sexualidad como parte de esta vivencia de ser humanos. Entonces, hemos querido hablarte sobre estos trastornos porque si nosotros aprendemos a hablar de estos trastornos, disfunciones o problemas en la sexualidad, uno, nos vamos a quitar las culpas y las telarañas de la cabeza juzgando que o no soy buen amante, no estoy cumpliendo, o el otro no me está cumpliendo y replegarnos y dividirnos, que entender y solucionar. Entonces, cuando yo entiendo cuál es el fondo de un trastorno manifiesto en mi ejercicio de la sexualidad y lo atiendo, pues voy a tener una salud personal mejor, una psique y un ejercicio sano de mi sexualidad y de mi relación con mi pareja. Entonces, vamos hablando ahorita de estas causas. ¿Cuáles son estas causas orgánicas, me decías, Tati? Ya habíamos tocado este tema. Las causas orgánicas son todas las enfermedades de esos sistemas de nuestro cuerpo, el cardíaco, respiratorio, diabetes, hipertensión, bla, bla, bla. Nuestra edad tiene mucho que ver con nuestro desempeño sexual, porque también con más edad es más predispuesto cualquiera de estas disfunciones o trastornos sexuales. Actividad hormonal es muy común que en personas con... Se me fue la palabra, espérame. Ah, ¿qué tratamiento tengo? Para la tiroides. Ah, sí, para... Trastornos de la tiroides. Trastornos de la tiroides tienen mucho que ver también con tu nivel hormonal, con cómo estas hormonas se desempeñan. Menopausia, embarazo, lactancia. Todo esto tiene que ver a causas orgánicas y hay muchas más. No las quiero poner aquí porque también no soy doctora. ¿Sí? No te quieren, ¿no? Ah, claro. No vamos a pisar. Ah, claro. Somos terapeutas, psicólogas, pero no médicos. No somos médicos. Si tienes algún problema y pregunta médico, ve con un médico, con tu urologo, ginecólogo o con tu médico de cabecera. Y de hecho estoy pensando, y ya lo había platicado yo y les comenté a ustedes también, de estas entrevistas con especialistas que tenemos pensadas, es cosa de cuadrar sus horarios con los nuestros y que tengan oportunidad de hacerlo con nosotros en domingo, con el doctor Alejandro Acosta, que él es ginecólogo, y que este tipo de cosas ya en tono médico podemos estarlas trabajando, ¿no? Pero hoy te queremos hablar, por supuesto, de el área psicoemocional de este tema y un breve para entender los trastornos, ¿no? Entonces, los medicamentos hormonales, actividad de tus hormonas. Todo el lado orgánico que es de tu cuerpo, el estrés, ansiedad, depresión, como efecto secundario de medicamentos, alguna enfermedad mental ya más grave, y más que nada y el mayor problema que es el que desencadena estos trastornos es los prejuicios sociales, culturales, religiosos, tabús, morros, todas estas ideas que nos cargan. Aprendidas. Aprendizajes. Todas las creencias aprendidas sobre el sexo. Y aquí quisiera que empieces a hacer esta introspección. Es un tema profundo, en verdad. Sabemos que la mayoría de nuestro auditorio en estos momentos, agosto 2020, muchos vienen de este cepo religioso, de este espacio religioso católico, a quienes de por sí el sexo nos es culturalmente impreso como algo morboso, sucio, que no se habla, no se toca, que solo sirve para tener infinidad de hijos y se acabó. Y cómo esto ha lastimado y afectado en lo profundo. Y somos personas, somos una comunidad deseosa de que se nos hable, y se nos informe, oriente, sobre el ejercicio sano de la sexualidad. Porque sentimos que no es compatible lo que sentimos y vivimos, orgánica y humanamente, con la creencia que se nos es impuesta. Y esto a veces es una colisión. Tan fuerte fue que el cartel que publicamos fue compartido como 500, 600 veces, pero en promedio tuvimos tres comentarios. Tres comentarios. Cuando nosotros tenemos tres, cuatro compartir y N comentarios, ¿no? O sea, de, ay, sí, gracias, ay, nos vemos. No, y todo el mundo quería enterarse, pero mira. Porque estamos acostumbrados a ver, pero no decir. Y es momento de decir. Porque todas estas disfunciones, más todo lo que tenemos de prejuicio, lleva a el problema más grande que tiene este planeta, que es el abuso sexual. Esa es la verdadera pandemia. El abuso sexual, que ahora va desde los más pequeños hasta los más grandes. Y entre más hablemos de sexualidad, más erradicamos este problema. Y más herramientas tenemos de defensa para los más indefensos o vulnerables. Sabemos que hay violaciones a personas con síndrome de Down, con parálisis cerebral, incluso personas en estado vegetal. Es que al cabo no va a decir nada, ¿no? No se va a quejar, no me va a identificar como un abusivo o un abusador. Y tenemos estas cosas tan terribles, la violación a los niños, a los infantes, que el promedio asqueroso y grande de las estadísticas es que el 70 u 80% de las violaciones se cometen al interior de los hogares por familiares cercanos como hermanos, padres o abuelos. Y eso es realmente escandaloso. Mucho más escandaloso que te digan que un padre fulano, que te digan que el predicador sultano. No, no, mija, las violaciones se llevan adentro de las casas y son secretos a voces que lastiman por generaciones a unas familias. Así que hablemos de sexo. Era un tema que queríamos hablar y, de hecho, yo hice todo el cartel, el intro, el programa y dije, no, mi gente no está lista para este programa. Tal cual, así hablemos de sexo. Y hoy, pues, no porque queramos, precisamente, de un tono morboso hacerlo, vamos compartiendo poco a poco esto que queremos dar. Entonces, ¿cuáles son los efectos, mi querida Katia, sobre los trastornos sexuales? Los efectos de todos estos trastornos se llevan a cabo mucho en la autoestima. Sí, dañan mucho la autoestima. Tu autoconcepto, quién soy, qué tengo para ofrecer, qué valor tengo. Si, por ejemplo, tienes una disfunción eréctil, qué clase de persona soy, qué clase de hombre soy, si no puedo mantener una erección, ¿sí? Eso apega en tu autoconcepto, en tu autoestima, te llena de culpas, te llena de vergüenza. Te retiene de socializar, de tener una buena relación en pareja. Este, no puedes tener vínculos íntimos de ninguna manera porque tu autoconcepto está dañado. Pierdes autoconfianza, tus relaciones se van desquebrando, terminas solo, este, conlleva todo esto. ¿Y por qué no lo decimos? Porque sentimos culpa y vergüenza. Pero entre más lo hables, te das cuenta que no eres el único. Y no por ser no el único, sino porque precisamente al no ser el único, este es un problema que tiene solución. Este es un problema que se ha estudiado y que tiene una solución particular para ti que lo vives, ¿no? Y cómo el performance o el desempeño en el varón es calificado un hombre, su masculinidad, su ser hombre, en tener o no tener una erección. Que eso es un concepto tan medieval. Total, porque bueno, como seres sexuales. Y volvemos, ¿sabes cuál es el órgano sexual más grande del cuerpo? La piel. La piel. Tienes metros y metros de piel y en todas partes, pero no has sabido enfocar tu sensualidad y tu sexualidad a estimular tu piel porque te enfocas en la genitalidad. Y cuando se tiene la sexualidad enfocada en la genitalidad, está totalmente reducida. Ahora, el órgano que tienes que estimular mejor para la sexualidad tampoco es la vagina ni el pene, es el cerebro. Es el cerebro. Es maravilloso cómo dos personas pueden estar, tener su fase de atracción, su fase de excitación, incluso llegar al orgasmo y tener la resolución sin haberse siquiera tocado. Solo y únicamente por la estimulación mental, emocional y cerebral entre dos personas. Esto es realmente maravilloso que el ser humano pueda llegar a estos, wow, altos vuelos. Y es la separación entre sensualidad y sexualidad. Así es. Eso es otro tema que vamos a trabajar después en Camino al Apilito. Ok, ok, entonces. Ahora, ¿qué factores predisponen o aumentan tu posibilidad de tener una disfunción sexual? Una educación religiosa o moral altamente restrictiva, ¿sí? Es, no hables de eso porque es cochino. Es sucio. Sí, es sucio. Solo los malos hablan de eso, ¿sí? Vivir una experiencia traumática en la infancia, que en algún momento te hayan cachado en un momento de autoexploración y te hayan pegado. Conocí a un chiquito en el orfanato que le quemaron las manos. O sea, que eso es de cochinos, madres, ¿no? O sea, y siento que es normal entre los dos y los cinco años la autoexploración y la autosensación. En todo momento. O sea, pero estoy hablando de esta parte en la infancia, que es cuando estás hablando tú de esta parte en la que los papás pueden ver que el niño dice, wow, mira, esto, ¿qué significa? O sea, se para mi penecito y luego se lo toca, o se siente, o sea, está conociendo su cuerpo. No significa que solamente puedes tener una erección hasta que eres adulto, o sea, no. No, de hecho hay información sobre bebés en el útero que tienen erecciones. Sí, ¿por qué? Porque es natural. Ahora, el clítoris es el mismo pene en que en lugar de estar para afuera, está para adentro. Y tiene incluso más sensación el clítoris. El triple. Más sensación y más anatomía y más zonas de exploración y de estimulación el clítoris que el pene. Y bueno, qué pena que no se lo sepan en contín. Esta viene entre las vivencias traumáticas. También a quien interfiere abuso sexual, este... Algún encuentro no deseado o traumático, ¿sí? Siguiente, presencia de padres con problemas en su relación. Porque cuando crecemos, de nuevo, todos los adultos fuimos niños. Así que cuando de niño, ves, mamá y papá se llevan mal y tienen problemas, yo voy a tener problemas, ¿sí? Siguiente, mitos y morbos sexuales, la cual se me hace así como una reverenda tontería porque es 2020. ¿Por qué no estamos hablando de esto más seguido? Y sentirse inseguro con tu género, tu percepción corporal, todo tu estima. Así es. ¿Qué son precipitantes o provocan una disfunción? Problemas con tu pareja, situaciones adversas en el ambiente social, laboral, familiar, estrés, ansiedad, te corrieron, este, no logras tener trabajo, mantener un trabajo, esto también, como es algo anímico y de estrés, desenfoca en tu respuesta sexual. Interacción adecuada con la pareja, malas experiencias, suceden y son completamente usuales que sucedan. Embarazos, partos, lactancias, ¿por qué? Porque tus hormonas están desbalanceadas. Y están en otro rollo. Y estás enfocada en producir vida, no en generar más. Es que me llegue el ingreso. Espérenme tantito. Un trauma debido a una disfunción anterior, ¿sí? Si en algún momento fue una situación de eyaculación precoz, ya no quieres volver a tener relaciones porque qué tal si vuelve a pasar. Así es. Y luego, esta presión muy particular en los varones de tengo que sostener durante mucho tiempo mi erección y qué tal si no da, es que ya estoy viejo. Tengo que durar cuatro horas, ¿sí? No, o sea, y lo importante de hablarlo en la pareja de cómo también el hombre puede ser debidamente estimulado y que el acto en sí, el acto y el compartir sexual no tiene que ser solo el momento de la penetración, sino todo un entorno que compone este compartir intimidad en la pareja o incluso en la autoestimulación. Entonces, si tú no te conoces, ¿cómo fregados le vas a decir al de enfrente dónde quiero que me toques? ¿Cómo? ¿Con qué presión? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué forma? ¿En qué parte? ¿En dónde? ¿Y en dónde no? ¿O dónde? ¿Qué partes también? Es importante decir, yo acepto de todo este buffet de aquí a acá, ¿no? De aquí para acá, ¿no? No me gusta esto, esto. O podemos intentar algo diferente, pero... Tranquila, respira. Es que hay tanta gente. Es que... Tranquila. Me enerva. ¿Respira? Me enerva. Porque, nuevamente, llegan personas a terapia y están angustiadas y destrozadas porque no pueden decírselo a quien deben decírselo. Y es, ¿qué te mantiene de decirlo? O sea, yo y mis amigas, ¿sí? O sea, somos de esta generación que lo primero que preguntamos es eso. A ver, compa. Amigo. A ver, amigo. Oye, amigo. Oye, amigo. Ven aquí, siéntate. Vamos a platicar algo. Si quieres que tengamos una relación más de amigos, más de novios, tengo que saber lo siguiente. ¿Por qué nuestra generación está más abierta a esto si nuestros padres no nos enseñaron eso? Pues porque al final se tiene un cansancio. Hay una inquietud que no está adecuadamente alimentada. Y que tristemente, y se lo digo aquí como padres a todos, si tú no educas y formas a tus hijos en este tema, los va a educar el mundo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué se van a encontrar allá afuera? No lo sé. Le voy a enseñar la internet y la internet está llena de poquerías. Llena de errores y de cosas que no deben de ser. Mira, a quienes no lo saben, aquí esta belleza aquí presente es hija mía. Hola. ¿Nos parecemos? Un poquito. Y este ha sido un tema que no es algo, o sea, tú la ves a ella, es un tema que le apasiona. No porque sea... Morbo y a ver qué es la... No, al contrario. Yo como mamá te puedo decir, es una hija que no es que se la pase en las fiestas con los amigos y que no viera y lo que tú quieras. No, tiene un novio de hace tres años. Cuatro. Cuatro años, súper estable, tranquila, sus amigas, etcétera. Su desarrollo en su normalidad, o sea, ella ya quería que le bajara cuando tenía diez años. Gracias por sacarlo al internet. Bueno, porque era esta parte de que desde antes ella sabía lo que implicaba ser mujer y pasar a esta etapa. En casa siempre se ha hablado de la sexualidad sin el morbo. Sin tapones, sin parches. Sin falta de respeto, sin burlas y como parte integral. O sea, si yo te digo lávate bien la oreja, pues también le decía a mi hijo, lávate bien, bajas tu prepucio y tallas y lavas bien. O sea, dices... ¿Por qué? Porque queremos formar niños y adultos íntegros, ¿sí? El día de ayer trabajamos la integridad en el camino a la plenitud y mucha gente se queda de... ¡Ay, yo no soy íntegra! ¡Ay, yo! ¡Ay, qué cosas! ¿Por qué? Porque dejamos y seleccionamos temas y partes de nuestra vida que no son buenos y no se deben hablar, que al cabo luego lo aprendes. Tienes que aprenderlo según tu edad, primero en la familia, de manera sana, sin rodeos. Como dicen algunos, hay el chile, pero sí. ¿Por qué? Porque luego tenemos adultos de 40, 50, 60 años que se van dando cuenta. Siempre he tenido un problema en el área sexual. ¿Por qué? Porque sucedieron todos estos traumas antes de que yo pudiera decidir qué quiero aprender y cómo aprenderlo. Y todo esto lleva a factores que mantienen todas estas disfunciones, que son la falta de información. Entre menos sepas, más ignorante eres y más mantienes este sistema. Esta cadena de tabús, de creencias equivocadas, de vergüenza en la sexualidad que vienes arrastrando y tú eres simplemente un eslabón más de esta cadena que perpetúa la desinformación, la vergüenza y la falsa creencia. Entonces, cuando tú te ilustras, cuando aprendes, rompes esta serie de mal información. Yo me acuerdo que precisamente no estoy hablando con Perita Endulce, yo por eso quise también de manera personal tener un estudio sobre la sexualidad diferente dentro de mi especialidad. Yo me quedé con las ganas de una maestría en sexualidad, en sexología, porque no la daban en línea. Y yo tengo cuatro años viajando del Tingo al Tango y no puedo arranarme en una universidad. Entonces, no habían dado esta maestría y ya estoy hablando con mi maestra, que trabajamos terapia infantil. Ya abrieron una academia que probablemente tome ya la preparación académica a partir de octubre. Pero es una necesidad mía de prepararme. Yo me acuerdo que tenía 16, como 17 años. Yo vengo de una familia en la que los tabús a todo lo que da. O sea, mi abuela era excepcional, pero mi mamá no. Entonces, para mi mamá todo esto es vergüenza, todo esto. Ella me dijo, fíjate muy bien, que ella se había sentido violada porque nunca nadie le había platicado del acto sexual cuando se casó. O sea, de ese tamaño de ignorancia. Y entonces yo, cuando mi mamá platicó eso, que logró decirlo con mucha vergüenza, pues entonces yo fui fruto de la violación de mi mamá con mi mamá. O sea, ¿qué trauma? Ahora te cargas tú como hija de una violación. Oye, pero es que ya estaban casados. Pero como no había habido ninguna información, pues el trauma de esta primera experiencia. Sí, el brinco mental de. Ay, ¿qué es esto? O sea, no, ¿qué siento? ¿Qué es esta cosa tan increíble? Y mi mamá tenía 24 años cuando se casó con mi papá. O sea, dices tú, 24 años y no sabes nada. Entonces yo dije, a mí eso no, me va a agarrar por sorpresa. Y una vez, que a mí me encantan libros, y si tú puedes ver aquí, está lleno de libros. A los 16, 17 años yo me pasé y dije, yo tengo que ilustrarme. Y compré un libro que se llamaba El orgasmo femenino. No, no, no. Quiero decirte que como yo sé que estos temas en mi casa no eran bienvenidos, yo llegué y forré de negro el librito. O sea, como en mi casa siempre ha habido tenido un montón de libros, pues entre todos los libros de mi escuela y yo forré el librito de negro tú para que no se viera. El orgasmo femenino. Buenísimo libro que habla sobre, precisamente, cómo los tabús sobre la sexualidad de la mujer, ¿no? Pero yo tenía 16, 17 años y era prohibido para mí. O sea, yo sabía que si mi mamá encontraba eso, me obligaba a gritarme, a hablarme, a decirme quién sabe qué iba a hacer yo, a condenarme, incluso miedo a que me pegara. Porque eran cosas que uno no podía acceder. Sí, era prohibido completamente. Así es. Y pues también aquí, como por ejemplo dice Nancy Díaz, Yo soy de ranchos donde abunda más el tabú y la discriminación sexual. A una mujer la violaron y las personas la trataban con culpa como si ella tuviera lepra. Y lo peor, como si ella hubiera tenido la culpa, ¿no? Cuando, pues, una persona siempre es víctima cuando es abusada sexualmente. Beatriz dice, A mí me trae mal la sexualidad y la religión desde que conocí al Señor me cerré al sexo. Hace dos años no tengo pareja y a los 45 siento que ya terminó mi vida sexual. No, mija, si va a empezar. Mira, ya sabes qué quieres, cómo quieres y no más que falta con quién, mija. No, no, no me vengas con esas cosas. No, no, no. Ni, 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 ni. Si hay viejitos en los asilos todavía experimentando su vida sexual, todos los 45 años también. A mi hija, a mi hija, por favor. Esto no es, la vida sexual se acaba cuando termine. Exacto. Tenemos rastros de gente, ah, platícales de Don Pablito. Ay, ay, Don Pablito. Platícales de Don Pablo. Don Pablo, ay, amo a Don Pablo. Don Pablo es este papá de uno de los niños con los que yo trabajé en el albergue. Este niño tiene, cuando yo lo despedí, le fueron a su casa, tenía seis años. Don Pablo es papá de este peque y su pareja, la mamá de este niño, que no voy a decir su nombre porque privacidad, tenía 24 años. La mamá. La mamá. Tenía su rollo de drogas, terminó en situación de calle, no se pudo hacer cargo de los niños. Le quitan a este niño, lo llevan a un albergue y le avisan a Don Pablo. Don Pablo, acá está su chiquillo, ¿no? En lugar de que Don Pablo diga, ay, no, yo tengo 70, casi 80 años, yo no puedo cuidar un chiquillo de seis. Dijo, va, va, y él se encargó completamente de este peque de seis años, a sus 60, 70 años, ¿sí? Este señor, aún siendo mayor, puede, puede tener vida sexual. Con una chava de 24. Con una chava de 24, ¿sí? Y tener un hijo. Y tener un hijo, y hacerse cargo de ese hijo, porque por eso fue el ídolo de todo el orfanato, porque fue un... Breakthrough. Don Pablo, y todo el mundo se conocía a Don Pablo, un excelente señor, súper responsable, muy cariñoso con el peque, que llegaba y los ojitos se le iluminaban, no quería dejar a su papá, y que terminó llevándoselo. Si él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo posible por cuidar a este niño porque es mi sangre. Y por eso se llevó al chiquillo. En lugar de decir, ay, no, fue de mi amante, no, gracias, va, estoy viejito, no, gracias. Él dijo, va, y lo voy a educar de la mejor manera posible. Y de verdad, ese Don Pablo lo hidrolatramos aquí en la casa, porque es como, ay, qué bien. Yo me acuerdo más bien que Don Pablo, dijiste que ya iba a cumplir ochenta, o sea, ya viejito. Ya estaba a sus ochenta. Ya sus hijos mayores eran realmente mayores con hijos, o sea, fue una súper cana al aire de Don Pablito y que dijo, este es mi hijo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí dice también Diana, grave, eso falta mucha, pero mucha instrucción desde el colegio sobre este tema y por eso los muchachos la recargan, la recagan en su vida. ¡Exactamente! Y luego no les hablamos de las consecuencias. Yo tengo una conferencia que se llama No hay condón para el corazón, porque se nos ha incitado a que los jóvenes, o sea, una cosa es que estemos instruidos y hablando del sexo y otra que te estoy dando permiso de que andes metiéndola aquí y allá, o sea, no tampoco, porque hay un condón que te dice te vas a librar de las broncas, no tampoco, no hay condón para el corazón, así de sencillo, y es una plática de sexualidad para adolescentes, porque sí, definitivo, que los jóvenes necesitan esta instrucción, no sobre explora todas las gamas de la sexualidad, sino sexualidad con responsabilidad. Dice también Ana Miranda, qué bellas, qué complemento de mamá e hija. Gracias. Eritrudes, yo tengo 60 añitos y estoy dispuesta a disfrutar esta casa, a derribar todo obstáculo de plano. ¡Eso! ¡Felicidades, mi querida Eritrudes! Si estás sola, aquí pones tu cartel, a ver a quién te conseguimos, hermosa. Y si no quieres, hay varias tiendas donde puedes conseguir que a mí. Mi querida estrella, no hay resumen, luego le regresas, pero está re bueno. No te preocupes, ahorita vamos a lo chido. Es buen momento, vamos a lo chido apenas. Bien, ahorita que dijo Eritrudes, me acordé de un chiste, que te lo tengo que decir, digo, hablando del tema, ¿no? Este, habla una señora a la radio, ¿no? ¡Tling! Y ya, habla a la radio y luego dice, buscando pareja, ¿no? Era el tema. ¿Y qué tipo de pareja busca señora, no? Y empieza una señora, pues tengo 70 años, busco un hombre que le guste la lectura, que disfrute de largos paseos en el parque o en el bosque, que le guste una cena romántica, con un límite tinto, que quiera ir a misa y que después podamos hacer el amor tranquilamente. No, señora, está pidiendo mucho y luego a los 70 años, 80 años, la señora se está pasando, o sea, no puede ser usted un poquito menos exigente. Le dice, bueno, olvides eso de caminar por el parque y de ir a misa, con que me coja bien sabroso. No, 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 eso ya no me interesa. Que venga, que venga y reparta, ¿no? Ay, sí, 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 que venga y me dé el bien merecido a estas alturas. Bien merecido. Sí, no, de plan, o sea, olvídate del paseo por el parque y de la copita con mi ropa. Y de la misa. ¡No! Que llega a estas alturas, dice Ana, que ella también, dice. ¡Eso! ¡A darle! Dice, yo con 56 años rompí mis esquemas hace apenas 3 años cuando mi hijo de 22 me enseñó a hacerlo y me di cuenta la equivocada que había sido criada yo. Hasta cuando nos dicen, te das cuenta. Ah, caray, sí es cierto. Así es. Saludos a Estrella de 16 años que está súper metida aquí en el tema. ¡Hola, Estrella! ¡Hola, Estrella! ¡Qué bien! Ya me interesé. Tú vente, mija, siéntate, acércate a la masilla. Mira, pura risa. ¡Vámosle! Todo chido en esta vida. Que no te escuche el padre. No, Beatriz, ya se lo conté. De hecho, aquí anda, saludos a... ¿Dónde anda? ¡Dónde adoro! Es que está... No, ese chiste ya se lo conté hace rato, mija, ¿te crees? O sea, no, 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 no. Lo que no sabe escuchar. ¿Tú crees? O sea, lo que ustedes van y escupan al confesionario. Que no te escuche el padre. Ah, ya está asurada. Si saben que fue padre, que es padre. Por años. Oye, a mí me contó de una vez. ¿Qué llena? ¡Padre! A mí me contó de una vez que dice, Bueno, pues por supuesto ellos tienen este voto de confesión. No tienen que decir quién ni nada, ¿no? Pero así como anécdotas de confesionario. Una ocasión de un servidor que va y se confiesa de que estuvo en una... ¿Cómo se dice? Con mucha gente, ¿cómo se llama? Una orgía. Pero que se venía a confesar de hace dos pueblos para acá. Pues porque el padre de allá lo conoce. En el servicio y en el ministerio. Para que no sepan. Y me confieso como tres pueblos adelante. Para que el padre no sepa. Dices, estas son cosas que se viven pero que no se hablan porque la gente se avergüenza. Pero sí sucede, mija. Sí sucede. No te creas también. Los sacerdotes son seres humanos. No son ángeles aquí encarnados. Son personas, son hombres que sufren, también sufren mucho esta situación de su sexualidad. Y el ejercicio de su sexualidad se ve totalmente mutilado por voluntario, de manera voluntaria. Cosa que es realmente honorable de reconocer ese autodominio y esa autoflagelación de esta parte tan importante de su humanidad que es la sexualidad. Y que ellos más que nadie entienden lo difícil que es sobrellevar una sexualidad ordenada. Así que no nos asustamos, preciosa. No, aquí, ves, aquí en esta familia, eso es menos de medio que tenemos. No, mija, aquí desea hablar. Tenía tres años y vamos a ver un hermoso video. Voy a poner un video, mija, y a ver, dice Estrella que ya se acercó el cafecito. Muy bien, salud. Salud. La sexualidad responsable y bendecida por Dios, su mandamiento es no fornicar. Exacto, pero ¿por qué? Y luego crees que fornicar es tener sexo con tu marido y luego ni con el marido tienes. Entonces, ¿ves? ¿Viste? Así. Reformulando nuestro pensamiento. Cipriano, ¿usted habla del sexo libre o bajo el amparo de Dios en el matrimonio? Estamos hablando de trastornos sexuales, disfunciones sexuales que ocurren tanto en el matrimonio bendecido por Dios y fuera de, así que le interesa. Sexualidad. Sexualidad. Trastorno sexual del ser humano, de la raza humana, del homo sapiens. Vamos a hablar de sexualidad católica, moralista, en otro tema. Este es otro día. Hoy vamos a tocar el pedacito humano. Si te interesa saber de la rama humana de la sexualidad que eres tú o tú, te interesa estar en el en vivo. Ahora, si estás casado bajo el matrimonio sagrado como sacramento, pues también te interesa saber para que no solamente sea sagrado cada acto sexual, sino pleno, satisfactorio y agradable. Divertido para todos. Todos merecemos divertirnos. Sí, sí. También. Yo aquí, dice Ana Miranda, yo aquí con volumen alto para que mi hijo lo escuche porque nosotros no hablamos de sexualidad. Deberían empezar a hablar de sexualidad. Ahorita somos un buen pretexto, ¿verdad, preciosa? Aquí estamos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de este tema. Tengo una hija de 7 años. Ha empezado a explorar de qué manera hablo con ella para decirle que es normal, pero que debe tener cuidado en cómo lo hace y que debe hacerlo en privado sin dejar en ella que es malo. Muy interesante. Así simplemente hay paréntesis para Lisbeth. Te acercas a tu peque. Le dices, mira hermosa, he visto y me han llegado comentarios de tus maestras que estás tocando tus partes íntimas, porque esa es una manera respetuosa de decirle. Si tu hijo no tiene idea de cuáles son, ya le explicas. Me han llegado comentarios de tus maestras que estás tocando tus partes íntimas en clase o en el recreo, en lugares donde no es permitido. Tú puedes hacer esto, es el tocarte, es explorarte y está bien y es sano, pero no puedes hacerlo en público porque esto no es permitido, porque otras personas pueden verte y puede ser dañino para ti. Así que puedes hacer esto, puedes tocar tus partes íntimas en el baño, en tu cuarto, cuando estés tú solita y nadie más te vea y solo tú puedes tocar tus partes íntimas. No está mal, pero debes hacerlo en privado. Así, nada más. Porque mira, el problema con esto es fijarlo como sucio y después ponerle el morbo. Si tú golpeas o le haces el manazo o regañas o lo gritas, entonces el niño aprende que esa parte es sucia, que ese placer o ese gusto que sintió es inadecuado y es culpable. Y desde ahí empieza y empiezas de los cinco o seis años y dices tú cómo vas a condicionarlo, ¿no? Ahora, simplemente eso, no puedes hacerlo en público. No puedes hacerlo en clase. Y ya. Si necesitas hacerlo, ve al baño. Ahora, esto, si tú lo que tienes es miedo de que luego se va a hacer un masturbador o masturbadora compulsiva, no. Porque una vez que la persona, que el niño o la niña entiende que ahí eso no nomás sirve para hacer pipí, y ya que acepta que esa parte sirve para lo que sirve, pasa lo que sigue. No se clava, no se clava en eso, pero si tú lo fijas con el golpe, el manazo o la palabra inadecuada, entonces sí lo fijas y lo propones a que se repita en el tiempo y de manera inadecuada. Inadecuada, ahí sí. O sea, a escondidas y con vergüenza. Y con morbo. Y es lo que queremos quitar. Hay una parte madurativa en la persona de autoconocimiento que hombres y mujeres lo tienen, lo tenemos, entre, te digo, los dos y los cinco años. Es normal, ¿ves? Y una vez que el niño aprende, que esto se llama erección, y que, ay, mira, que se siente bien, y que hasta puede tener un pequeño orgasmo, por supuesto, sin semen, porque es un niño y no hay producción de semen, y la mujer también puede sentir, ah, se siente rico. Está chida. Hay quienes tienen un orgasmo hasta subiéndose en la bicicleta. Es más común. Entonces, y por la estimulación, no por el morbo. Entonces, esto es, a veces, lo más probable es involuntario, pero una vez que el niño o la niña aprende, ese mecanismo lo deja por la paz. O sea, el que se clave en la idea es el adulto, no es el niño. El que le pone el ingrediente sucio es el adulto, no el niño. El niño dice, ay, qué chido, otra parte de mi cuerpo, chévere, vámonos a lo que sigue, pásame los carritos, ¿no? Sí. Quien pone esta limitante es el adulto. Vamos a, regresa tú a tu historia, a tu niñez, ¿cuándo te dijeron que el sexo era malo? ¿Quién te dijo? Tu mamá, tu papá, tu aboguita, tu tío. Así es. ¿Sí? No fue, no fuiste tú diciendo, ok, esto está mal, lo voy a dejar en paz. Fue alguien que te dijo. Una autoridad, así es. Nos dice Cipriano, saludos desde Rumania. ¡Hola! Hasta Rumania, wow. Diana dice, trabajé en colegio de monjas cuando fui a dar el tema de la reproducción, fue un lío tenaz, por eso es berrión, dos tabús. Las niñas estaban reconfundidas. Me sentí, yo me sentí explicando el tema como una gurú del sexo. Pues sí. En una ocasión me encontré una chava que por apegarse mucho a una falsa ideología católica, sumado a la desinformación sexual, sufrió en su matrimonio, permitía cosas feas en el acto sexual. Así es, así es. El sometimiento, el abuso sexual, incluso la violación también se lleva a cabo dentro del matrimonio cuando no hay una comunicación adecuada y el varón se somete a la mujer sexualmente o manipula o se utiliza el sexo como herramienta de manipulación en el matrimonio. Es terrible. Aunque sea muy sobre el abrigo sagrado del víctulo matrimonio. Porque somos unos, somos un matrimonio, ¿qué mereces? Dice Estrella, en mi familia siempre ha sido muy controversial este tema. Se prohíbe hablar sobre todo esto. Son demasiado católicos que todo lo relacionado con el sexo es malo. Desde pequeña me lo dijeron. Pues qué pena, Estrella, ya llegaste aquí al programa. Y ahora tienes toda la habilidad de buscar información. Busca libros, busca, platícalo con tus amigas. ¿Qué piensan de este tema? Este, háblenlo, ¿sí? Tú tienes, en esta edad de 16 años, puedes empezar una revolución para hablar de este tema. Y no para encuerarte en señoras chiches en la calle, o sea, no. Sino que lleves esta plática, ¿sí? Saca plática para que cuando tú tengas hijos o tengas nietos o tus amigas tengan hijos, nietos, no carguen con esta culpa y esta desinformación que tus papás tuvieron, que tú tuviste hasta ahorita. No heredes eso. No heredes eso. Hereda un ambiente íntegro, donde integres tus morales, tus valores, tus aprendizajes y generes en otros aprendizajes. Lleva esta conversación. Platiquen de esto. Es 2020. Podemos platicar de esto. Estamos todos encerrados en nuestra casa. Hablemos de algo interesante. Dice Tere Alemán. En mi caso fui a una escuela católica, pero la psicóloga se encargaba de enseñarnos los temas sexuales complementados en casa. Fue una buena experiencia. Pues qué bueno, mi querida Tere, porque a mí me decía la maestra de biología en la secundaria que para estos casos también era tristemente una mujer muy frustrada en su sexualidad. Era una mujer soltera que decía que no se podía besar de lengüita porque qué asqueroso compartir virus y bichos que Dios no nos había dado la boca para eso. Y dices, ay, tan rico el beso francés, hombre. Y no, porque es pecado. Y también eso de que qué tal que te embarazas en la alberca. Ay, por favor. O sea, tantos mitos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a desviar en los mitos. Vamos a esta parte. Digo, es que todo va junto con pegado, en verdad. Es un tema que tiene tanto que dar porque nos hemos callado tanto que, bueno, empezamos con esto. Por eso vamos a empezar con esto, pero vamos a complementarlo en futuras, este, futuros trabajos. Estamos planeando talleres, estamos planeando conferencias, estamos planeando entrevistas con expertos. Este, este material lo vamos a generar, vamos a complementar y lo vamos a generar para descargable, para que tú lo tengas a la mano. Y lo vamos a trabajar en camino a la plenitud en el mes de septiembre. Empezamos primero de septiembre. Así que, al tiro todos. No, al tiro. Al tiro. Dale. Ahora, vamos a hablar de cuáles ahora sí son las disfunciones sexuales. Según la etapa de la respuesta sexual, hablamos de deseo, excitación, orgasmo, resolución. ¿Sí? Empezando por las del deseo, existe el deseo sexual hipoactivo. Hipo significa bajo. Activo es activo. Así que, hipoactivo es debajo de la actividad. Esta es una falta o ausencia total de deseo, interés, fantasía o ganas de todo lo relacionado con el coito. La causa de este problema es un problema afectivo, no problemas de intimidad personal, ansiedad, depresión, falta de conocimiento al respecto, desbalances hormonales o respuestas neuroquímicas por medicamentos. Ya hemos hablado de todas estas causas que pueden generar una disfunción sexual, pero el deseo impactivo es toda esta falta, ausencia, no me interesa, no quiero. Esta falta de deseo. Pero no por decisión, ¿sí? Sino por causa externa. No es algo de decisión. Es por algo que por más que estés aquí en el agarrón, en el faje, dices... No, no le llego. No hay lubricación, no hay erección, no hay deseo. Ni siquiera la primera fase, ya son cuatro. Imagínate, no llegaron. ¿Y cómo se trata esto? Porque te vamos a dar, no la respuesta, sino cómo puedes afrontar esto. Un acompañamiento psicológico para ver de dónde nace esta idea de falta de información. Que te eduques en el tema de sexualidad responsable y comunícalo con tu pareja, ¿sí? Y dilo, ¿sabes qué? No estoy teniendo lubricación. No sé por qué. No puedo. No sé. No quiero. Ahora, hay problema, por ejemplo, en ciertas etapas de la mujer, hablando por supuesto de la lubricación, indica la lubricación, el deseo y la preparación para la penetración. Entonces, no hay lubricación, no estoy lista para la penetración, por lo tanto significa que tampoco estoy suficientemente excitada. Una de estas causas no voluntarias, pues es tal vez esta parte hormonal, función totalmente hormonal. Si tú te has hecho previamente un problema de VPH, de virus de papiloma humano y te han hecho alguna curación en las paredes vaginales, en el cuello del útero, esto afecta la mucosa que fomenta y realiza la lubricación. Entonces, pues no hay suficiente. Entonces, para eso, mis hijos, mis bellas, mis amores, lánzate a la farmacia o a una sex shop por un buen lubricante, mi amor. Hay base agua, yo te recomiendo base agua porque base aceites o base siliconas, pues no, tu cuerpo no las procesa y desecha. Igual que si es base agua que simplemente se absorbe o evapora. Y además, si usas algún tipo de preservativo, la silicona lo es barata. Entonces, lubricantes con base agua, hay unos en las farmacias, te encuentras cualquiera. En una sex shop, pues te encuentras hasta de sabores. Por aquello del sexo oral, ¿verdad? O cualquier situación. Lubricantes, si tu problema es biológico, nuevamente, sí hay deseos, sí hay ganas, pero anatómicamente no da la lubricación o no es suficiente, hay lubricantes vaginales. Nuevamente, recomendados los base agua. Y hay unos, como te digo, suficientemente hasta saborizados, endulzados y demás, que siguen siendo parte de este encuentro erótico con la pareja, sensual con tu pareja. Entonces, esto si has tenido, por ejemplo, también después del embarazo, después del periodo de lactancia en el que uno está, que no quiere voltear a ver al marido sexualmente para nada, porque uno está en esto de la crianza. También en lo que esto sucede, este nuevo enlace cerebral con el ahora estoy lista nuevamente para ser fertilizada, pues no hay suficiente lubricación también en estas etapas. Otra cosa que disminuye la lubricación femenina es la depresión. Muchas mujeres viven con la depresión y con antidepresivos, que también generan falta de lubricación y de deseo sexual. Eso sí, hace esta hiporreacción y hipoactivos en el deseo incluso de tener interacción sexual para hombres y mujeres. También algunos medicamentos para la presión del corazón, tanto hombres como mujeres. Y de hecho, el sildenafil, que es el que sirve, o la pastillita azul de Pfizer, que ha elevado las elecciones de muchos y de muchas, pues fue generado primero para mujeres y no para estimulación sexual. Fue un efecto secundario. Sí, fue algo así como... Fue efecto secundario. Ay, sí, sí. Un accidente feliz. Un feliz accidente, como dice Pocros. Entonces, tenemos medicamentos que están carayendo estos conflictos de la baja en el deseo, por lo tanto, la baja en la lubricación. Bueno, continúa porque yo necesito hacer un break. Un break. Un break rápido. Un paréntesis. Un paréntesis, no muy musical. Pero yo aquí te dejo, mi querida Katy, con la siguiente parte. Muy interesante y ahorita llega. Continuando con los trastornos del deseo, está esta aversión sexual. La aversión sexual es completa, repulsión, asco total, persistente y extremo, ¿sí? Es un completo y aferrado no. Y una evitación, ¿sí? Evitas completamente casi o todo lo relacionado con contacto genital, plática sexual, intimidad con la pareja. Es asco, repulsión, no quiero. Una aversión sexual. Estas son causadas por prejuicios sociales, prejuicios culturales, religiosos, moralistas, trauma, abuso sexual, mala experiencia con pasadas relaciones, todo esto que conlleva a un completo rechazo y a aversión con todo el tema sexual. Esto es muy, muy común, lamentablemente. Y esta aversión sexual es lo que prolonga la desinformación. Es algo que continúa y se conlleva y se enseña a los más chiquitos que después tienden a seguir esta cadena de aversión sexual. ¿Cómo lo tratas? Tratamiento psicológico, un acompañamiento, información. Más que nada el acompañamiento psicológico porque te ayuda a descifrar y entender dónde fue que hubo desinformación, dónde hubo la primera reacción negativa. Y con el psicólogo te va a acompañar, te va a ayudar, te va a dar herramientas para que sanes esta área de tu vida o decidas conscientemente es algo que estoy a gusto con este rechazo sexual. Pero que sea consciente, no algo que compartes y comunicas con morbo, con odio, con repulsión, sino soy consciente de que esto no es para mí. Y lo comunicas de manera sana y responsable. Y también el tratamiento psiquiátrico, si hay ya por medio alguna enfermedad psiquiátrica, muy común en psicosis, esquizofrenia. Y más que nada en todos estos casos una educación sexual responsable. ¿Sí? Aprender sobre este tema. Esto es común tanto en hombres como en mujeres. Estas dos primeras, deseo sexual y proactivo y aversión sexual, no son únicas de algún género, sino que son compartidas en ambos géneros. Tanto hombres pueden tener repulsión sexual, como mujeres pueden tener repulsión o aversión sexual. Es unisex. Ahora sí que es unisex. Pasando allá, el lado masculino, está la disfunción eréctil. Es muy hablado, pero no es entendida. ¿Qué es la disfunción eréctil? Nada más que les decimos y tenemos el concepto de, ah, no hay erección. Y ahí se queda, porque platicar más a fondo es tabú, está prohibido. La disfunción eréctil es esta imposibilidad del hombre de mantener o tener, conseguir una erección prolongada para una relación sexual satisfactoria, para él y para otros. Este problema es completamente involuntario. No es algo que el hombre decide, ay, hoy no voy a tener erección, sino que es algo que él no prepara, que él no quiere no tener una erección. Se presenta sin que el sujeto, sin que el hombre tenga una decisión o esté bajo alguna patología orgánica, efecto de algún medicamento. Es algo que sucede sin querer. Y esto conlleva mucha vergüenza masculina, lleva mucha culpa, daña directo al autoconcepto, porque tenemos esta mentalidad de el hombre es valioso por su erección, por el tamaño de su pene, por su desempeño sexual y por no conseguir una erección involuntaria, porque tú no quieres, conlleva una gran culpa, una repulsión a tu cuerpo, a tu ser, desvalorizas quién eres. Pero tienes que entender, la disfunción eréctil es algo tratable, ¿sí? Es algo que se puede tratar. No es algo que tienes que tener con culpa, porque no es algo que tú quieres. Algo que te genera culpa es algo que daña a tu interior. Y una disfunción eréctil te daña, pero porque es involuntaria, ¿sí? Las causas de la disfunción eréctil pueden ser le dar un efecto secundario a fármacos, problemas afectivos, ansiedad, depresión, culpa, todo este rollo que ya habíamos platicado de prejuicio social, religioso, moral, emocional. Y su tratamiento es acompañamiento psicológico o psiquiátrico para afrontar todos tus sentimientos de culpa, de desvalorización, para que entiendas que no eres, tu valor no es igual o equitativo a tu desempeño sexual. Eres mucho más que tu desempeño sexual. Y para eso te va a ayudar el psicólogo y el terapeuta, para que entiendas y sanes esta área emocional. Contacta a tu médico, es muy recomendable tratamiento médico, que te van a recetar diferentes medicamentos, fármacos, para que la disfunción eréctil sea tratada y que puedas mantener una erección durante el acto sexual. Habla con tu médico, habla con tu biólogo, para que sepan cuál es el mejor tratamiento para ti. Y mucho más importante, la joya de la corona, habla con tu pareja, háblenlo, háblenlo, porque entre más lo calles, más culpa internalizada tienes. Platíquenlo, está bien platicarlo. No debería ser secreto, porque, sorpresa, cuando están teniendo coito y no hay una erección, no es como algo que puede pasar desapercibido. ¿Sí? O sea, es algo que sucede y ambos están conscientes de que sucede. Pueden hablarlo, porque ambos están conscientes de que sucede. Así es, ¿en qué vamos, mi querida? De infusión eréctil, tengo que decir, pobrecito. Sí, y aquí hay unos hermosos comentarios. A ver, por aquí, ¿dónde está? Eh, Carolina, tiene que, también se puede pasar al otro extremo, el idealizar el acto sexual y buscar más placer de lo que en realidad es, y no unirlo al amor. A veces las películas juegan en contra. Por eso es que hay más desinformación, por eso nosotros estamos abocando por una sexualidad responsable y sana, para que no se desligue, pero se integre. Y se entienda en esta dimensión total. Volvemos. Esta es una necesidad no cubierta. Cuando tú tienes hambre y no te dan de comer, buscas hasta en la basura. Y esto, transfiérelo al tema de la sexualidad. Tienes hambre de saber y de conocer. Y quien te da un buen alimento, raramente te encuentras un buen alimento. Y buscas hasta en la basura, donde haya información. Y mucha de esa basura son las películas pornográficas, las revistas, en donde se cosifica el sexo. Y ese es realmente el problema. No el problema es que, como te hablamos de sexo, lo idealizas y temporalizas. No, es precisamente el hambre y la necesidad de atender esta área que no está atendida, la que nos lleva a las disfunciones en la mente y en el corazón y en la percepción de la sexualidad. No al revés. El hablar, volvemos. Cuando el niño o la niña tiene estas manifestaciones de autoexploración, es normal. Es sano. Es sano. Es parte de conocer que con el oído oyes, con la boca comes y con la nariz respiras. Allá en los genitales se siente bonito. Y ya. Pero nosotros somos los que le metemos la carga y la creencia errónea a ese actor. Y entonces le imprimimos un problema donde no había. Así también cuando nosotros lo que tenemos es algo prohibido, algo sucio, algo escondido, ha habido quienes con esta estrategia de lo prohibido y lo sucio han generado toda una industria que, como no hay buena comida, no hay caviar, digamos, en esta analogía que te estoy haciendo, no hay un buen buffet sano sobre la información de la sexualidad. Nos han ofrecido comida basura al respecto de la sexualidad. Con la pornografía, con la sexualidad, la masturbación, todas las disfunciones que esto luego lo vamos a hablar, como las parafilias y todas estas cosas que nos llevan a desvirtuar la sanidad, la, la, ¿cómo le hablamos? Salud. La salud de la sexualidad definitivamente por ser un tema que no se habla y que se tiene la necesidad y el hambre de satisfacer este conocimiento. Y por eso es lo que queremos darte en Agape Consultoría. Dice Carolina, doctor, soy licenciada en enfermería y he enseñado afectividad y sexualidad. Hay mucha necesidad. Exactamente lo que estamos diciendo. También se puede pasar, haz lo que decía ella. La eyaculación precoz es más psicológico que físico. Muchas veces tiene más que ver el área psicológica. Los trastornos sexuales, muchas veces, si no es, digamos, porcentaje, no soy doctor, no soy médico, no sé mucho de estadística, pero es muy probable que una disfunción sexual sea por el lado psicológico más que por el lado orgánico. Porque, mira, ¿qué necesitamos orgánicamente para que haya una erección? Necesitamos buena presión, es decir, un corazón que sepa bombear bien. Así que una persona que tiene problemas de presión arterial, le es difícil sostener una eyaculación. Dos, las personas que tienen problemas de diabetes pueden tenerlas, más no sostenerlas durante mucho rato los varones. Y las mujeres, problemas en lubricación. Es decir, en esta etapa de la excitación, donde ocurre para la mujer la lubricación y para el hombre la erección, ahí es donde tenemos problemas porque no es psicológico, sino orgánico el problema de sostener este proceso por el problema del azúcar, por el problema de la presión arterial. Entonces, ahí es donde podemos estar teniendo esto. Ahora, la eyaculación precoz es que está tan sobreestimulado el pene que dice, ¡ay, te voy! Ahorita vamos a platicar más adelante. Estamos sobre la disfunción, Erex. Sí. Dice Jonita Domínguez, ¿desde qué edad te es conveniente empezar a hablar de sexualidad a los niños? Tengo dos niños de 6 y 4 años, no sé cómo hacerlo, o si más bien espero más adelante. No te esperes. No, 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 no. Ya. Ya es momento. A los niños se les empieza a hablar sobre sexualidad, su biología, sus funciones, desde que saben decir mamá, papá, desde ahí. Porque no le vas a decir posiciones, ni autoexploración, ni masturbación, no. Cuando lo estás bañando, hija, hijo, este es tu pene, solo tú te lo puedes limpiar. Y mamá puede tocarlo con permiso para bañarte, nada más. Si alguien más toca tu pene, díselo a mamá. Hija, esta es tu vulva, se lava así y solo tú puedes tocarla, o mamá con permiso para bañarte, nada más. Y limpiarte. Y limpiarte. Estamos hablando, niñas, de un año, dos años, tres años, cuatro años. A los cinco años. Hija, sé que tienes ganas de tocar, está bien que quieras tocar, pero hay reglas, ¿sí? Todo está acomodado a su edad. Busca, infórmate. Hay información allá afuera, pero tenemos tanto miedo de buscarla por el perjuicio mental, que mejor preguntamos a alguien más, ¿cómo le hago? ¿Qué le digo? Y es que es sencillo, no le tienes que decir al niño o la niña, este, mastúrbate o pícate, si se pone un condón. O sea, no, hablar de sexualidad por etapa madurativa de los niños. O sea, claro, a un niño ya de 12 años ya le hablas a los 10 años, le empiezas a hablar de los síntomas y de las manifestaciones. De la pubertad. De la pubertad, del vello cúbico, del cambio de la voz, del vello en las axilas, de que crecen los senos. Le tienes que decir antes a la chiquilla, antes de que aquello le empiece a doler terrible y no pueda jugar en deportes porque no le gusta y le duele y le lastima. Que le tienes que comprar un corpinito, ya no la camiseta. O sea, tienes que hablar de todas estas manifestaciones de la sexualidad conforme va evolucionando la edad de cada niño y niña, ¿no? De que va a tener ganas de invitar a sus amigos varones a casa, ya no suele estar en pandilla con niñas y que ya le van a interesar más los chicos, que va a empezar a hacer poemas y la niña romántica, ¿no? Y el niño que tiene que ser caballero. Todo esto es parte de la sexualidad. Y que se van a dar su piquito en el recreo. Y que se van a tomar de la manita y que ya somos novios en la quernet. Todo esto es parte de hablar de la sexualidad. No necesariamente la genitalidad volvemos. Búscalo, búscalo, de verdad. Métete a Google, busca psicoeducación sexual para pequeños. O espera que nosotros saquemos nuestro producto de este taller de escuela para padres. Pero hay, hay mucha información que por miedo, por morbo, no nos acercamos. Ahí hay. Pero es la predisposición del adulto, no del niño. Volvemos. Es la creencia del adulto y todos los prejuicios que tenemos sobre el tema y no de los niños. Dice Alicia Escamilla, estoy muy confundida. Tengo una guerra con este tema, religión y necesidad. Sé que todo es importante y todo es parte de todo. Precisamente por eso estamos hablando de esto. Ana Miranda, qué bueno, yo cuido niños, pero estoy todo el día con ellos. Las niñas se andan tocando, pero no sé qué decirles. Está muy abierta. Pues así, tal cual, dile. No puede hacerse en público y es nada más conocerte. Es algo para ti y solo tú puedes tocar. ¿Qué sientes? Está bien, no hay problema, pero hazlo en privado. Límite sano. Límite sano, ajá. Pues igual que cuando quieres comer pastel de chocolate porque te gusta mucho, no vas a comerte una rebanada diaria, ¿viste? Igual con esto. Diana Marcela, porfa, un taller para papitos. En eso estamos cada día. Estamos más cerca de ese taller. Lo estamos formulando. Estamos acomodando. Si vamos primero de adolescentes a bebés, de bebés a adolescentes. Estamos preparándolo. Ya está cada vez más cerca este taller. Se los vamos a avisar tan pronto. Este listo sacadito del horno va a estar para que ustedes lo consumen. Bien. Entonces, seguimos. Seguimos. Trastorno a la excitación femenina. Ya habíamos hablado de esto. Te me adelantaste bien, cañón. Pero bueno, trastorno a la excitación femenina es la incapacidad persistente, recurrente e involuntaria para obtener, mantener respuesta lubricada de la fase de excitación hasta la terminación del acto sexual. Esto es de mujeres. El área no lubrica. No hay posibilidad de lubricar. Esto es persistente. Y si se ignora, lleva a problemas afectivos como base y coito muy doloroso. ¿Sí? O sea, es muy doloroso. Es como cuando te raspas, cuando te casas y te raspas. En esa piel tan sensible, por Dios. Y es de las zonas más sensibles en nuestro cuerpo, mujeres. Estén atentas. Lubrica, no lubrica. Porque es como si te rasparas en el concreto tu vulva. Y luego, otra vez. Y sea persistente. Y pongo una ribotota. Y estés en dolor y tu pareja no entienda que te duele porque no, porque te lo callas y te está doliendo y diario te duele, pero no te atreves a decir nada porque pues tu pareja está bien contenta, pero te está sufriendo con tu vulva raspada. No es justo. El coito, la relación sexual debe ser divertida y hermonosa para todos. Porque tú tienes que estar en dolor constante para que tu pareja se sienta bien a gusto. Para cumplir. Para cumplir la del mes, ¿no? Abónale, ¿no? No. No, y lo peor es que luego este rechazo a la relación sexual, porque como me duele, pues entonces me duele la cabeza primero para no decirte que me duele esto. No, 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 mejor te den una garra en la salvia y ya con eso te... Mejor yo te ayudo, mijo, ahorita... No, ¿qué es eso? Bien. También, por ejemplo, a mí me tocó un caso hace unos años de una señora que le hicieron no sé qué procedimiento vaginal y le dejaron muy cerrada la abertura vaginal y entonces le lastimaba mucho que el esposo tuviera el coito y ella dijo, ¿sabes qué? Mejor búscate algunas otras mujeres con quien tener sexo, tienes todo mi permiso, porque a mí me duele y aquí esto nomás no entra. Digo, ¿y por qué no fuiste a que te abriera más? ¿A qué? O sea, ¿por qué? Claro, porque fue el ideal y el perfecto pretexto para ni me excitas, ni me gustas, ni le sabes hacer, mijo, no sabes cómo funciona esta maquinita, mejor te prohíbo un lente. Y va a buscar a otro lado, ¿no? Te doy permiso, órale, háganos para allá con otro buffet, ¿verdad? Pero aquí no vuelves a entrar, qué cosa tan triste que uses uno u otro pretexto porque como te es tan insatisfactorio, molesto, incluso después como que has quedado, tengas que poner este tipo de pretextos para no recibir el coito, ¿no? Porque simplemente es doloroso. Sí. Bien. Pasando a otro trastorno, todos los trastornos se pueden ayudar con tratamiento psicológico, farmacológico, pero siempre comunicación en pareja, todo responsable, así como no te tomas paracetamol, como chispitas, como fueran gomitas, platícalo con tu doctor, con tu médico. Estoy teniendo este problema, no lubrico, ¿sí? Y así, recio, no lubrico. Doctor. ¿Qué puedo hacer? Y ya. Porque créeme, los doctores son lo que más han visto. O sea, a los doctores no puedes impactar con tu trastorno porque han visto de lo peor. Sí, sí. Así que, me platica la tía Fabi, que es enfermera, todo lo que se encuentra, lo menos que le interesa es a alguien de que, ay, es que no lubrico. Ay, señora. Tenga, ¿no? Aquí lo trae en la bolsa. ¿No? Aquí anda, ¿no? Sí. Platícalo con tu doctor, platícalo con tu terapeuta. Bien. Ahora, pasando a la hipersexualidad, así como teníamos el deseo sexual hipoactivo, la hipersexualidad es el deseo sobre, sobre, sobrado, altamente excesivo. La definición de este es que antes era conocido como nilfomanía, ¿sí? Ahí por los uquis, poquis, poquien post, poos, hipersexualidad. Es el aumento repentino y la frecuencia extrema en la líbido y actividad sexual. Hay un estándar, se puede decir estándar, de deseo sexual, que es cuando estás teniendo esta relación, porque estás atraída por tu pareja, tienes un nivel normal de líbido, ¿sí? Cuando estás aquí en el agarrón, tu nivel de líbido está un poco más elevado. La hipersexualidad es un estatus de líbido tan alto que interfiere en tu vida diaria. No puedes comer si no te has masturbado antes. Y hay quienes tienen que hacer dos, tres autos en el trabajo para ir al baño y masturbarse. Es una adicción imposibilitante que es, no puedo, no puedo dejar de hacerlo porque no me siento bien. Y tiene con mucho... Mucho rollo emocional. Mucho rollo emocional. Es muy común en trastorno obsesivo compulsivo, porque viene la idea de que si no lo hago, hago algo mal, lo va a pasar. Es muy común en bipolaridad, psicosis, muy encontradas, muy, muy encontradas en personas sexualmente reprimidas, ¿sí? O personas que fueron violadas en la infancia, pero el canal adecuado de la sexualidad no queda anclado en una relación sana de pareja, sino en la autoestimulación y caen en esta hipersexualidad. Es decir, que les es imposible llegar al orgasmo en pareja, pero lo hacen en la masturbación o lo tienen que hacer excesivamente para sentirse realmente satisfechos, porque si no, no lo logran. Y es algo completamente imposibilitante, ¿sí? Si tú dices, ay, es que soy ninfomaniaca porque me gusta mucho tener sexo, pues qué bueno que te guste. Es normal que te guste, porque a nivel cerebral es algo que tu cerebro necesita. Y hay tantos beneficios, hay tantos beneficios, luego vamos a hablar de eso. Es que hay muchos beneficios de un buen ejercicio de la sexualidad. Si tú tienes alta culpa y te categorizas tú misma, te pones tu etiqueta de ninfómana, no conoces verdaderamente lo que es la ninfomanía, porque la ninfomanía y la hipersexualidad es algo completamente imposibilitante para tu vida diaria. Tratamiento, acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Nada más. Ahí sí es lo que pasa. Nada más es. Tratamiento, revísate con tu doctor, por favor, porque puede ser que ya sea algo, puede ser un daño ya a nivel cerebral. Neurological. Hugo me platicó, este, mi maestra de neuroanatomía, no me acuerdo bien del trastorno, pero cuando le hicieron una lobotomía a un preso, este que están ahí experimentando el cerebro, le tienen una lobotomía y generó una hipersexualidad bastante debilitante, que terminó afectando a nivel cardíaco, porque tanto no se dejaba de autoexplorar que dañó a nivel fisiológico, demasiada presión en su corazón, ¿sí? Es algo completamente imposibilitante. Ruta química, física, chéquense. Así como hay también la castración química, que es el contrario, que es suprimir totalmente, entonces ahora la, tener una hipoactividad, o sea, reprimir y suprimir totalmente el deseo. Pasamos a trastornos del orgasmo, ¿sí? Que es esta siguiente fase en la respuesta sexual. Empezamos con la anorgasmia. No existe orgasmo. Dificultad muy grande, o ausencia total del orgasmo después de una adecuada estimulación. Hay una adecuada estimulación, hay lubricación, hay atracción mental, todo este rollo ya emocional, espiritual, pero no existe orgasmo. Esto es muy, muy, muy común en mujeres. Y frustrante, y es muy frustrante. Mujeres de todas las edades, estamos hablando desde morritas, chiquitas, hasta señoras de 60, 70, 80 años, ¿sí? No existe orgasmo a pesar de la estimulación correcta. ¿Qué lo genera? Ansiedad, depresión, mitos sobre la sexualidad, actitudes aprendidas y creencias religiosas altamente moralistas. Tratamiento, acompañamiento psicológico, educación sexual responsable y comunicación en pareja. ¿Sabes qué? No estoy teniendo orgasmos, te he estado mintiendo por 20 años. Me sale re bueno el cugido, pero... ¿Qué crees? Te he estado mintiendo por 20 años, no me gusta, vámonos ya, vete a buscar otro lado, ¿sí? Y lo interesante aquí, por supuesto, las mujeres es más fácil que oculten fingiendo, porque el hombre ni cuenta se da. Una se da cuenta que hubo o no hubo orgasmo porque hubo o no hubo eyaculación, así de sencillo, ¿no? Y las mujeres el problema es que puedes fingir súper bien y hacer alguna conclusión en la cadera, que ni siquiera llega a ser orgasmo, pero lo que quieres es que ya el otro se desmonte y diga, ya, mira, lo logré, estrellita, mijo, pero en realidad nunca sucedió. O sea, la mujer puede... Y vives engañada y frustrada al final en tus relaciones sexuales y lo haces por complacer al otro, pero para ti, o sea, definitivamente no ha que ver. Pasamos a la eyaculación precoz, es la falta de control sobre el reflejo eyaculatorio masculino, sucedida de los primeros 60 a 120 segundos del cólito, ¿sí? Estamos hablando del primer minuto a dos minutos existe una eyaculación involuntaria, recordamos, varones, involuntaria. No es que fallaste, no eres menos hombre, no estás enfermo, damnificado, echado a perder, no, simplemente esto es algo que está sucediendo y que hay que explorar las razones de fondo. Esta hipersensibilidad de tu pene, generalmente en la zona, por supuesto, de la cabeza de pene, en el glande, en el que dices, no, mal lamento cuando ya hay que sacarla porque ya acabamos, ¿no? Y entonces ahí hay ciertas estrategias, Anika, ¿sí? Sí, hay varias estrategias que se pueden seguir. Sí, este, este, esta disfunción sexual afecta al 30% de la población masculina mundial, así que si tú te crees como el único que tiene... Como que qué vergüenza, no puedo hablar. ¿Qué crees? El 30% de la población del mundo, según una estadística, creo que del 2009, o sea, que ya pueden ser más, pueden ser menos, este, sufre de esta disfunción sexual. Su tratamiento es acompañamiento psicológico, tratamiento médico, farmacológico, este, hay, ahora sí que la tecnología nos ha brindado, este, juguetes sexuales para contrarrestar esta, este, esta disfunción sexual. Comunicación en pareja, Dios mío, platíquense, este, y todo esto tiene otra vez raíces tanto orgánicas como tu, tu fisiología, tu sensibilidad, alguna infección, ansiedad, depresión, estrés, por baja autoestima, por falta... No, por lo que se dijeron antes, porque si tu masculinidad está basada en qué tan buen desempeño sexual tienes, o en cuánto tiempo duras, y podemos hablar que es precoz, si es que la mujer no ha llegado al éxtasis. Ahora, si tú te esfuerzas durante 40 minutos, le regalas a tu mujer sus 3, 4 órganos, porque ya no nomás uno, mijo, bien filoso que saliste, y la regalaste 3 o 4 porque le hiciste multiorgásmica, entonces sí, mijo, llega y en los primeros 2 minutos no hay ningún problema, ella ya quedó re que te contenta. ¿Por qué? Pero primero, antes de que intentes esto, tienes que tener comunicación en pareja, y saber, pues, tus límites y tus acciones, y tener un acuerdo en pareja, porque si nada más, porque se puede ver como evitación, ¿sabes? Si no lo acuerdas, si tu pareja no sabe, ¿sabes qué? Estoy teniendo eyaculación precoz, se ve como, ¿por qué estás evitándome? O sea, ¿por qué no quieres? ¿Por qué nomás estás pasando al otro y no quieres tener coito conmigo? ¿Por qué lo dejas hasta el final? Tienen que hablarse, háblense, por favor. Y así como existe la eyaculación precoz, está la eyaculación retardada, la cual es el retardo significativo o ausencia total del orgasmo masculino, a pesar de que exista la estimulación apropiada, ¿sí? ¿Qué causa esto? Desbalances hormonales, ansiedad, depresión, estrés, obsesiones con tu autovalor, con tu autoconcepto, este, culpas, ansiedad por performance, porque quieres satisfacer a tu pareja, pero estás tan obsesionado con hacerlo bien, que no lo logras tú. Que piensas demasiado, lo estás sintiendo. Así es. Y hay problemas de la violación de pareja, hay mucho más. Tratamiento, acompañamiento psicológico, médico-farmatológico, y comunicación en pareja, ¿sí? Todo, de verdad, todo bien, sí. La que hay que, sienten si hablar de sexo, no hablemos de sexo. Bien, aquí me gustaría que contestáramos dos detallitos, dice, Susi, mi esposo no tiene, no entiende la lubricación. ¿Cuántas veces le explico? No quiere aceptar. Me echa en cara cuando estaba embarazada, falta de mucosidad cervical y ahora sufro trauma después del parto. Mira, Victoria, aquí, qué tristeza, volvemos a que no haya comunicación. Concentarte a hablar no significa comunicarse. Una comunicación es cuando yo hablo un mensaje y el mensaje es recibido y entendido y luego tú me emites otro mensaje recibido y entendido. Eso es comunicar. Lo otro es simplemente decir y hablar. Hablar no soluciona. Hablar manifiesta lo que quieres decir, pero lo que queremos es comunicación, es que me entiendas. Qué pena que tengas frente a ti a un cavernícola que lo único que quieres es tener sexo y satisfacerse a sí mismo. Eso es egoísmo y eso no es una relación sexual sana, aunque estén bajo el vínculo sagrado del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Estamos lastimando la autoestima de uno y de otro porque él no está entendiendo tu proceso. Uno, anatómica y biológicamente, si tú estás embarazada, sí hay, por el flujo hormonal, exceso de progesteronas, exceso de estrógenos en el cuerpo. Para sostener al bebé, sí hay excitación y lubricación de parte de la mujer, pero no suficiente porque lo que queremos es detener al niño. Bueno, estamos en una función particular en la que está tapado el cuello del útero con un sello mucoso y reteniendo la placenta para que el niño no venga. ¿Qué sucede cuando la mujer tiene un orgasmo? Hay contracciones que, en manera natural, lo que hace esta contracción pélvica en la mujer y en el cuello uterino es para empujar hasta los ovarios el semen y ser fertilizados. Esto es el objetivo del orgasmo femenino, impulsar con esta fuerza pélvica el semen a los ovarios y ser fertilizada. Pero si ya estás fertilizada, si está tapado aquello, como que biológicamente, ¿para qué? Entonces no reacciona de la misma manera. Ahora, anatómicamente tú estás tamaño vaca y pues dobla la pata para acá y luego para allá. No se puede. O sea, por Dios, ahí sí yo soy súper partidaria de échale una masturbadita a tu marido, que quede bien contento, bien feliz. Y deje y váyase a dormir, mi hijo. ¿Volvemos? O sea, aquí es volver a entender este proceso. Después, una vez nacido el bebé y más si fue por parto natural, mi hija, aquello quedó ajá. Entonces, pues ya no es la misma presión del canal uterino para el que tienes que sanar. Es un evento traumático. El niño acaba de salir, tú estás en el sangrado, estás preparando nuevamente todo este hermoso nido para una nueva vida. Pues, ¿cómo que ahí te voy? ¿Cómo que ahí te voy? Ni que fuésemos conejos nuevamente entender este proceso. Sé que al varón le cuesta mucho porque, pues, el problema aquí es este egoísmo y esta falta de comprensión de esta etapa en la que no es que tú estás embarazada. No, estamos embarazados, estamos en cuarentena, estamos recién paridos de un bebé y cada uno hace esta parte y vive cada etapa. Ahora, claro, el impulso sexual, aquí el problema es que él tiene muchas ganas y es suficientemente egoísta para no entender tu proceso. Uno se cierra, uno está en otro rollo. Pero las hormonas están haciendo otras cosas que querer volverte a fertilizar es lo que menos quieres. Aquí estás pensando, el próximo lo tienes tú, caramba. El próximo lo tienes tú. Y es esta falta de empatía y falta de conocimiento. Lógico que ahora dices, no, pues, si después del parto mi cuerpo no está listo, lo que menos quiero es que me vuelva a embarazar. O sea, todavía tengo este que me llora todas las madrugadas, el bebé, y este no todavía quiere llegar. No, mi hijo. Entender que esta parte también es muy importante, este vínculo que los dos están viviendo. Este recién bebé, este embarazo, esta primer paternidad. Y mastúrbense, si quieren, en pareja. ¡Ay, Susi, no que eres católica! Sí, pero soy ser humano. Y aquí Dios no va a venir a fijarse y abrir abajo de tu cobija a ver qué estás haciendo. Entre esposos el acuerdo matrimonial es una cosa y toda relación y tocamiento sexual entre esposos es santo y bendecido. Así es que, por favor, por favor, sacúrete las arañas, sacúrete las telarañas, y si el esposo no tiene suficiente continencia, mejor oye. Una buena agarrada. Y si de todas formas te persigue, te victimiza y te lastima, deberías denunciarlo porque eso es violencia en el matrimonio. Y deberías denunciarlo. Y si no le interesa, y les digo, ustedes se asustan de que hay que violaron o no sé qué, muchas violaciones son al interior de la cama matrimonial. Porque violación es, no quiero y te vale bordo. Y ahí te voy, porque te usa como depositario de semen, como que es tu obligación, como que te toca, como que, oye, no, no soy un objeto. Y se puede cosificar no solamente a una prostituta, sino a la mujer, a la señora de tu casa. Así que mucho cuidado porque eso es más enfermo que muchas otras cosas, si no me quiero desviar. Pero bueno, dice por aquí, ¿hay una edad donde ya no te interese las relaciones sexuales? Sí, cuando ya te moriste. Hay veces que, por ejemplo, llegas a una edad donde el placer sexual es más enfocado a ti, lo que tú quieres, lo que tú haces, y puedes hacerlo solo o acompañado. Puede que pierdas interés en tener pareja sexual, pero el interés, dejo de tener interés en las relaciones sexuales, dejo de ser sexuada hasta que te mueres. Así es. Y tenemos, por ejemplo, viejitos que, aunque estén ya bien, medio chiflis, yo me acuerdo una vez, y creo que ya se las he comentado, a un asilo donde atendían unas monjitas. Y estaba el área de hombres y el área de mujeres. Y estábamos ahí platicando con unas monjitas, traía a ella como un mandil de hule, de plástico, así. Y este dice, ay, es que, ay, ya se volvió a cagar don fulanito. Ay, lo voy a ir a volver a lavar. O sea, dos, tres veces al día se cagaba el viejito para que lo fueran a toquetear, a lavar, a copiar y agarrar. Imagínate eso, viejito postrado en cama en un asilo. Y era la única forma que tenía para que lo fueran a toquetear. O sea, increíble. Pero hay gente que precisamente así. Ahora, por ejemplo, yo tenía una amiga de mi mamá. Gorda, pero así, o sea, enorme, enorme. Y en una ocasión ella también se le dijo, ay, hermana, qué gorda estás, le dijo mi mamá. Y le dijo, ay, mira, hija, a estas alturas tengo más placer en tragar que en coger. O sea, dices tú, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien deriva el gozo y el placer a que, a otras cosas. Ya aunque estaba casada y tenía marido, esto ya no me interesa. Pero es una decisión personal. Es una decisión, si tú decides, sabes que ya no tengo interés, qué bueno por ti, de verdad, que sea una decisión consciente. Que seas, que tu deseo sea mínimo, que no tengas ganas. Ya hablamos del deseo hipoactivo, pero que sea una decisión. Es mejor que culparlo de que, ah, es que ya tengo 60 años. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo, no. No, no, no. Que sea una decisión propia, consciente. Es que no voy a ejercer la sexualidad, no voy a ejercer el acto sexual. Voy a, esta energía la dedico en otra cosa. Sí, claro, es factible, es posible. Es una alternativa si es que tú no quieres ejercer. Pero el interés y el deseo está. El sentirse mujer y este juego hormonal es muy, muy importante en saberte hombre, hombre, y en saberte mujer, mujer, y eso no termina con la edad. Entonces, más bien el ejercicio práctico de la sexualidad es a lo que dices tú. A esto no le voy a entrar, pero no significa que sea asexuado. Y es que eso es lo que queremos entender. Genitalidad es un rollo, sexualidad es otro. Y la sexualidad no termina. Y luego por aquí dice también, ¿qué pasa cuando viene la menopausia? O sea, pues es un proceso hormonal que puede estar afectando, sí, tu deseo y tu lubricación. Y hay que ver en qué etapa es donde estamos teniendo la disfunción. Ya te hemos hablado al respecto. ¿Qué sucede? Pues te dan complementos o suplementos hormonales. Esto lo ves directamente con tu ginecólogo o endocrinólogo para que te regulen tu función hormonal. Volvemos, y esta sustitución hormonal es importante para la mujer no solo por el deseo sexual, sino por la absorción de calcio, vitamina D para los huesos y la presión arterial por la baja de estrógenos. Así que se necesita complemento hormonal cuando llega a la menopausia y previo a también. Dice el CIMAR, a mí me hicieron la histerectomía y después de eso no me siento bien tener relaciones. Mira, reina, histerectomía es que te quitan la matriz, más no los ovarios. Y los ovarios son los encargados de la función hormonal. Debería funcionar todo perfectamente. Lo único que no tienes es la bolsita para generar vida y menstruar. Es lo único que te quitaron. Si aquí en tu cabeza está que porque te mutilaron, esta parte ya no eres tan mujer, es rollo mental. No es biológico o anatómico. Ahora, si hubo una mala cicatrización en el proceso de la histerectomía, ese sí es un rollo orgánico y te lo deberían checar. Porque hay ya una afectación a nivel interno. Si ese es un, si sientes dolor, ¿sí? Si el no sentirte bien, porque está muy ambiguo ese, no me siento bien, es por dolor o por emoción o algo psicológico. Entonces, chécate muy bien ese. Dice Laura Hernández, me encanta. Vivo feliz y tranquila sin tener pareja y no estoy grande ni gorda. Ay, hermosa. Es que cuando es una decisión propia, no te importa lo que piensan los demás. Y no es que estés roda grande, frígida. No, no es eso. Es que tú decides. Y eso es parte de hablar de sexualidad, de hablar de sexo, de yo decido cómo lo vivo, cómo lo expreso. Y tu percepción no tiene por qué afectarme a mí. Y puedes saber sobre gays y sobre transvestis y sobre transexuales y sobre heterosexuales y sobre hiperreactivos en la sexualidad. Y eso es otros afuera. No tengo que ser yo. ¿A qué te lo refiero? Porque unas cosas son conocer y aprender. Y aprender. Y otra cosa es tu decisión. Aquí esta es una clave importante en que tenemos miedo a que los jóvenes y los niños se enteren, se informen, porque entonces van a distorsionar el ejercicio de su sexualidad. Y no es verdad. Yo estoy de acuerdo en esto, Laura, en que ni gorda, ni grande, ni enferma. Si tomaste una decisión, yo no voy a ejercer. Pero no significa que no estés preparada, ilustrada o en la, ¿cómo se dice? Es ignorancia. No, estás aquí aprendiendo con nosotros. Entonces, por eso no tengan miedo de que niños y jóvenes se enteren, se informen. Porque al final lo que nos interesa es que tomen una decisión consciente sobre el ejercicio sano de su sexualidad. La información no nos corrompe. Si no lo contrario, te dije nuevamente, cuando se tiene hambre, se busca hasta en la basura. Y muchas veces esa comida basura, esa comida chatarra o podrida, es la que comemos y entonces sí, nos enfermamos. Literal, tómalo a la información sobre sexualidad. Bien, pues hemos llegado a las dos horas. Y todavía falta mucho. Y todavía tenemos información. ¿Te parece si hacemos un segundo capítulo? Pues, si ustedes lo piden. Y vamos a hablar, todavía nos falta trastornos de dolor, que es muy importante porque mucha gente está sufriendo dolor y no sabe. Este, íbamos a hablar de filias, parafilias, cosas que son todo un tema, ¿cómo ves? Yo creo que lo partimos porque es todo otro tema en el que podemos ahondar con mayor profundidad, ¿te parece? Pues, también. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece que hagamos una segunda parte o no? Llegué tarde, ahorita lo vuelvo a escuchar y dice María Rodríguez. ¡Uy, está re bueno el programa, Mari! ¡Híjole! No le hace. Ahorita le das rewind. Hablemos un poco más. ¡Otro capítulo! Sí, a ver, ahora los varones. ¿Hay niños presentes? Porque luego dicen, ay, estas muchachas golosas. Segunda parte, por favor, queremos más. Ok. Y da los bien deseos. Está bien. Vamos a hacer una segunda parte, pero vamos a necesitar de su participación, ¿sale? Necesitamos que hagan preguntas. Sí, necesitamos que en los comentarios del siguiente póster nos dejen preguntas. Si quieren mandarlo anónimo, ahí luego hago un buzón anónimo. ¿Pero por qué? Porque nosotros durante todo el programa les hemos dicho, necesitamos hablarle más. Y está muy chido que nosotras traigamos temas y todo, y te traigamos el montón de información y citas y estadísticas, pero no estamos resolviendo tu duda. Y si tú quieres una segunda parte es porque tienes una necesidad que quieres cubrir, pero si nosotras no sabemos qué necesidad es, pues ¿cómo la cubrimos? Así que déjenos preguntas, déjenos comentarios, este, nuevas, este, temas. Voy a subir también un cartel sobre qué temas quieren que platiquemos, que trabajemos. Pueden dejárnoslo en nuestro Facebook, Agape Consultoría. Me mandan un mensaje privado, ahí nadie se va a enterar si no quieren que se entere. O en el cartel que vamos a publicar para el promocional de la siguiente parte de Trastornos Sexuales. Bien, vamos a ponerte y a colgarte en Agape Consultorías en nuestro Facebook. Si no lo conoces, lánzate, nos encuentras con el logo del corazoncito. Lánzate a nuestro Facebook. Ahí vamos a poner, ay caray, vamos a poner una sesión de preguntas para el siguiente capítulo sobre el cual quieres que trabajemos. Vamos a continuar con esto que tenemos, que se nos quedó aquí dentro de nuestra información para compartir. Y te vamos a poner una sesión, una sección o ahí mismo que nos pongas, por favor, tus preguntas y tus dudas. ¿Cuáles son esos temas? ¿Qué te mueve? ¿Qué quisieras tú conocer sobre estos temas? Sabemos que como no se ha hablado nada, quieres saber de todo. Pero queremos orientar las respuestas para ser más atinados en lo que ustedes, nuestro público está pidiendo y requiriendo. Y para investigar y saber, pues, ¿qué necesitas? Porque si es una pregunta que yo no sé la respuesta, pues la tengo que investigar. Y la preparamos, no hay ningún problema. Qué buen tema, dice Dirma, muchas gracias. Gracias. Rocío Reyes, saludos. Llegué tarde, pero lo veo más tarde. Muy bien. Dice Sari que lo va a ver más en mi querido. Laura Beatriz, dice, cuanta más información, mejor en mayúsculas. Yeah. Lo que tu mami no te quiso decir. Vamos a exponer ahorita. ¿Cómo no? Josafat dice, el tema es intenso. Sí. Queremos más, dice Noemi Pérez. Excelente. Segunda parte, así se ven todos los ítems, dice Silvia. Excelente. Otro capítulo para ver los dos completos. Excelente. Trataré de hacer una lista con todas mis dudas. Sí, por favor. Y ahí ponmelos, estrellita, estrellita marinera. Ahí, échemelo, por favor. Y como dice mi amada Dirma, yo aquí veo 95 ojitos en línea y solo 78 likes. Nos faltan unos cuantos. Y ojalá que tú que nos estás viendo en diferido también, vengas, le des like al video, te suscribas a nuestro canal y compartas la información. Si te está sirviendo, le va a servir a alguien más, ¿sabes? Entonces, este, sabemos que hay mucha información por allí, pero queremos darte formación, ¿ves? Ahora dice, no se olviden de darle like, ¿ok? Jonita. Susi, por favor, un video sobre trastorno narcisista. Mi esposo es así. Es una situación muy complicada para mí, mis niñas. Gracias, oh, sí, mija, ya lo creo. Gracias a las dos, un abrazo, dice el señor. Gracias. Liliana, muy interesante, muy buen tema. Compartir el video, por favor, mija, lo que tú no te atreves a decir, aquí nosotros sí lo decimos. Así que, pues, así como Estrellita que dice, no, en mi casa no me dicen nada. Hasta el café se trajo la chiquilla aquí. Y qué bien, sí. Compártelo con tus amigas, mi querida Estrellita. Ah, platiquemos, hagamos una comunidad muy buena. Nuevamente vamos a trabajar el tema de la sexualidad responsable en el grupo Camino a la Plenitud. Lo estoy preparando súper bonito para que también se informen y me dejen también más preguntas. Vamos a trabajar tanto este tema de trastornos de la sexualidad. Vamos a hablar, vamos a hablar filias, que eso ya es un poquito más con cuidado. Vamos a hablar, pues, toda la parte biológica, porque me ha llegado mucha gente que no sabe cómo se llaman sus partes. Así que vamos a hablar biología, vamos a hablar psicología, emociones. Vamos a hablar vínculos, vamos a hablar apegos. Va a estar muy padre el trabajo de septiembre, porque para mi cumpleaños, 5 de septiembre, me regalé. Voy a hacer un trabajo muy padre. Así que váyanse uniendo. Estamos trabajando este mes de agosto los valores, pero en septiembre empieza el trabajo de sexualidad. Prepárense, déjenme sus preguntas. Vamos a trabajar esto el siguiente domingo. Más todo lo que ustedes quieran platicarnos. Y yo sé que les doy mi like, dice, son súper temas. Muchas gracias, Mari Rodríguez. Recuerden dar el like. Todavía nos deben unos, todavía nos deben unos el like. Muchísimas gracias. Esto ni los psicólogos te hablan hasta que estás bien trastornado. Corrección, los psicólogos lo hablan cuando tú preguntas. Es que, ¿sabes qué? Es bien interesante que como terapeutas, como psicólogos, tenemos esta información guardada. Pero no podemos decirla ni decirla a todos. Mira, yo la verdad, este es un tema que me encanta. Como puedes ver en mi casa, en mi familia, es algo que no se ha ocultado. Es algo que se habla con naturalidad. En la mesa. Puedes ver que Katia Gómez es una persona súper preparada en este tema. Eso no la hace ni una desgraciada, una cogelona. No, no es mi responsabilidad. No, no es mi responsabilidad. Sino todo lo contrario. Y soy una mamá orgullosa de este paquete de bello que está aquí al lado. Y que es fruto de esa educación sana, por Dios, sana. Es muy que sanamente, aprendan. Y quienes me conocen saben que soy súper católica, que hago combate espiritual. Tengo mi confirmación, no se preocupen. Tengo toda mi cartilla de vacunación espiritual. ¿Vacunación como perro? Como perro. Mi perro gris. Mi perro gris. Todos mis sacramentos al día. Pero eso no me... Saber de sexualidad no me hace sucia, no me hace mala cristiana. Hace que entrar. Soy una mujer íntegra, feliz, completa en el ejercicio de mi sexualidad. He aprendido también de pruebas y errores. Vengo de una familia en la que también ha habido cosas que no se hacen, ¿verdad? No se platican. No se platican, ¿verdad? Porque, pues, sucede en mi familia, sucede en la tuya. Pero a lo que te quiero invitar es que a mí personalmente me ha sido muy difícil hablar de estos temas, no porque yo no los sepa o no los vida, porque atrás de la pantalla con quién sabe quién me topo. Mija, si las fotos de mi disco me destrozan, si por una fotografía y por un hombro que se me ve, por un post, porque estamos al cabo del padre. Ay, no, cuántos prejuicios y cochambre en las mentes de allá, no en los corazones de acá. Entonces, hay temas que uno se limita a hablar no porque uno no lo sepa, sino porque no sabemos cómo lo vas a recibir. Como terapeutas y psicólogos, nosotros no damos información porque no andamos ofreciendo a ver quién quiere. Es más bien, nos hemos dado cuenta en las consultas, en los escritos, en los correos electrónicos, en los inbox, que esto es un tema de información que necesitan tener. Y por eso es que lo estamos ahora dando. Pero no porque todo terapeuta tiene información y, pues, tiene mucho que ver con tu necesidad. Así que por eso vamos a poner ese cartel en el que tú nos compartas cuál es tu tema o tu necesidad particular sobre el cual quieres que abordemos. Bien, apenas me conecté, dice Carol. ¿Estará el video completo? Claro, Carol, terminamos aquí. Te esperas unos 15 minutitos. A que suba. A que suba completo. YouTube lo termine de cerrar y de editar y ya lo puedes ver desde el principio. La información es poder, dice mi Claudia. Exactamente. Un abrazo, Claudia. Dice Leticia Zamora, buena información. Lo hubiera sabido antes y no hubiera echado a perder mi vida y mi tiempo. Todavía te queda vida. Todavía te queda vida. Aquí estás, aquí estamos, aquí vamos a hacerlo bien. Saber nos hace libres, así es. No se olviden darle like. Otro capítulo, dice Ana Miranda. Ana Márbalos, la vestida de sol. Ay, sí, vestida de tinieblas, pobrecita. Imagínate esa pobrecita, esta no está aquí. No. Esta no está aquí porque no, hombre, ya se le desgarró el tigreo. A esa gente no, fíjate, con esa gente. Cerrada, previsiosa. No es de que yo no les caiga bien, es que yo no la quiero conmigo. Es una persona, ella y todas estas que llamamos a veces chabelitas que tienen la lengua más larga que serpiente. Este tipo de personas no las queremos cerca de nosotros porque hacen más daño. Y tienen tanta necesidad, lo sabemos, pero nuestro trabajo, nuestro contenido no es para ellos, tristemente, ¿no? Sabemos que lo necesitan. Y nosotros estamos ofreciendo para quien quiere. No es así como que te lo tienes que tragar. A cómetelo, cómetelo. A fuerzas, nada. Estamos ofreciendo, si te gusta, agárralo, aprende, edúcate. Y si no te gusta, órale, pero con boquita cerrada, ¿sale? Adriana Celestino, mi querida Adriana, dice la vestida de ser. Aquí yo abriendo los ojos, Susy, soy la golpeada de ayer. Sí, mi querida Adriana, sé que estás pasando por un momento muy doloroso, pero también sé que has tomado una gran valentía poniendo límites a quien se dice ser tu esposo. Y que cómo están sufriendo tus hijos por haberte equivocado en el pasado, pero ya no más. Que sean una madre, que sean una mujer, que vean ellos esa fuerza, esa fortaleza, esa determinación por defender su valía. Y no vales porque tienes un hombre a un lado y menos un hombre que abusa de su autoridad y de su fuerza con su esposa y sus hijos. Que Dios te bendiga, hermosa, fuerza, ánimo. Y denuncia, denuncia, mi vida, de verdad. No puedes permitir que nadie con el título de nada te venga a atropellar, ni tu padre, ni tu esposo, ni tu hermano, ni tu vecino de al lado. Cómo se lo puedes permitir a alguien que se supone que te respeta y te ama. Bien, dice Estela, Estrella, me encantó la manera en la que explican todo, acaban de ganar mi corazón. Ay, un bello, Etellita, Marta y Nao, muy cierto, creen que porque si no, porque si, porque si no muy católicas tenemos que andar vestidas con faldas hasta el suelo. No, hombre, mi hija, una bonita falda, no enseñes la nálida, ¿verdad? Pero sí, bonita falda. Ay, Dios, esto me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? No te preocupes, es parte de él aprender y terminar con reaprender. Y reaprender, ajá. Te estimo, Susy, me caes re bien. Ay, gracias, Carol. Gracias, Katia y Susy, me saqué de muchas dudas, tengo 52 y me cuesta mucho hablar con mi esposo de estos temas. A los 52, hermosa, ya te conoce hasta debajo de la lengua, mija, hay que hablarlo todo. Vamos a hablarlo todavía mucho más, de nuevo te invito al grupo Camino a la Plenitud, vamos a estar trabajando esto en el mes de septiembre. Bien, fuera las chabelitas, sí, vámonos, con el velo para otro lado. Alicia Escamilla dice que nos regala una hermosa pera. Gracias. Gracias, Alicia. Las chabelitas aquí no entran nombre ni vienen porque... También me conecté tarde, dice la Julietita. No voy a reír, nos voy a reír. Aquí esta gente hermosa que te apoya. Gracias, Laura. Apenas llegué y ya se termina. No, ya acabamos, Rocío. Ya acabamos por hoy, por hoy, pero nos vemos la próxima semana con muchas ganas de seguir con ustedes. Así que, bueno, mis amores, un gusto haber compartido este domingo y esperamos compartir con ustedes la próxima semana. Listos porque en un ratito más lo que vamos a hacer es colgar el cartel para invitarlos a darnos sus preguntas. Y, bueno, esperamos, no sé, aquí la diseñadora de carteles es ella. Vamos a ver si se relaja o se pone a hacer el cartel. No lo sé. Pero esténse listos. Vayan de nuevo. Pásame aquel. Pásame aquel, mira. El aquello. No, el aquello, la mano en aquello. Aquí tenemos Agape Consultoría en Facebook. Síguenos con el logo del corazoncito. Ya estás aquí, estás aquí en nuestro YouTube. Y si necesitas preguntarle algo a nuestra secre, échale un WhatsAppazo a la Karina, más cincuenta y dos, treinta y tres, diez, veinticinco, setenta y cinco, veintidós. Mensaje de WhatsApp. No los llames porque no te vamos a contestar. Solamente por escrito. Se satura todo esto y ya valió. Y escríbenos desde cualquier parte del planeta. Lástima, espectacular el programa. ¿Por qué lástima? ¿Porque ya se acabó? Lástima que terminó el festival de hoy. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo de regreso hasta ver a crew. A ver, a crew. Muy bien. Hasta la que sigue. Un abrazo para todos. Dios les siga bendiciendo. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. 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 Bye.